Iniciamos entonces con Levítico 7, verso 1. Asimismo, esta es la Torah, ¿verdad? que quiere decir instrucción, guía, norma, etc. Asimismo, esta es la Torah del sacrificio por la culpa, es Kodesh Kadashim. Los cinco sacrificios que son Hatá, Olá, Shelamim, Hasham y Minjá, son los cinco sacrificios que vemos en la escritura. Cada uno de ellos se conecta principalmente con uno de los tres hombres que enviaría Yahweh y los dos grupos en los que se separaría el pueblo, los que se separó y ahora que se van a unir. Los dos rediles, los pocos y los muchos. Entonces por esos cinco sacrificios que son como tres hombres, el novio, los dos testigos y las dos esposas. Como Jacob se casó con Lea y Raquel. Si no se quiere ver como dos esposas, para las mujeres que son muy celosas, la esposa y los invitados a las bodas. Está claro, en sí, si vamos a separar los cinco sacrificios son los invitados a las bodas, la novia en las bodas, el novio de las bodas y los dos testigos en las bodas. Eso es lo que representan los cinco sacrificios. Pero dependiendo del ritual que se dé, dependiendo de lo que se explique, porque hemos visto que hay algunas diferencias en lo que se menciona en un capítulo y después en el otro, Yahweh nos quiere mostrar algo más y por ende hay conexiones de esos mismos cinco. Y para simplificarlo es como que cada uno está conectado con dos. Digamos, Minjá es solo los pocos, por muchas razones. Cuando hay un sacrificio de un animal hembra, representa a los muchos. Eso lo he mencionado muchas veces. El carnero siempre representa al Yahú, el becerro siempre representa al testigo como Moshe. Y el macho cabrío o oveja, cordero, de un año para abajo, siempre representa al Mesías Yahushua. Está claro. Esas cosas que acabo de mencionar siempre se mantienen. Entonces, eso sí se mantiene, pero hay algunos cambios que se hacen, que por ende conectan. El Yahú está conectado con el, por ejemplo, Olá, porque todo indica que va a ser quemado, igual que el testigo como Moshe. Entonces, los dos testigos están conectados con Olá. Pero después vemos que el carnero también se usaba para Hasham en el anterior capítulo, porque la muerte del Yahú va a ayudar a restaurar a los muchos después de la justificación. Hatá fue el que principalmente Yahushua pagó sacrificio por un pecado con culpa. O sea, cuando las personas han pecado sabiendo lo que hacían, pero se arrepintieron. Yahushua paga por esos pecados. Por si algo, Hatá es por pecado con culpa, Olá es sacrificio quemado. Shalamim es sacrificio en paz. O sea, cuando no hay que pagar ningún pecado, simplemente se le quiere dar algo al padre extra, como una ofrenda. Por eso les digo también, el Yahú está conectado con ese, porque él es entregado como ofrenda por el testigo como Moshe, que en sí muere por la apostasía, que es un pecado sin culpa, como el Hasham. Sin culpa, ¿por qué? Porque todos nosotros nacimos en la apostasía. Es culpa de nuestros padres, pero nuestros padres tampoco tenían la culpa en el sentido de que ellos nacieron también en el error. Entonces, es culpa de nosotros si nos mantenemos en el error, porque Yahú nos da revelación, nos da la escritura, a través de la vida nos manda personas para que nos enseñen cosas, etc. Entonces, es cuestión nuestra de llegar a la verdad, como dice la escritura. Cuando se da cuenta del pecado, pague por él. Entonces, la apostasía es como un pecado sin culpa, porque nacimos en la apostasía, y no sabíamos que estábamos pecando en las falsas doctrinas, en las iglesias que estábamos, en las que nacimos, ya sea católico, cristiano, lo que fuese. Entonces, Hatá y Hasham, dos pecados. Con culpa, sin culpa, respectivamente. Shelamim, cuando no hay pecado que pagar, simplemente alguien quiere darle una ofrenda al padre, da una ofrenda de paz. Por eso, Shelamim de Shalom. Ola, es un sacrificio quemado, y es el único sacrificio que podía ofrecer un gentil. Es el único de los cinco que un gentil podía ofrecer. ¿Por qué es interesante eso? Porque todo parece indicar que el falso profeta puede ser israelita. Son las naciones los que van a odiar a los dos testigos, y la bestia va a hablar con el falso profeta para matarlos. Entonces, los gentiles van a tener mucho que ver en la muerte de los dos testigos. ¿Por qué? Hasta este momento se va a dar el hola. Porque cuando vino Yahushua, Yahushua vino a predicarle a las diez tribus perdidas. Vino a predicarle a Israel, no a los gentiles. Por eso él no fue sacrificado en fuego, por eso él no fue sacrificado como un hola, porque no fueron los gentiles. Los de la culpa fueron los judíos, porque ellos dijeron que caiga la sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Pero como ellos no tenían autoridad, le dijeron a los romanos que lo mataran. Pero no era como que los romanos tenían un problema con él. ¿Sí me explico? Fue como dijeron, ok, ¿quieren que lo matemos? El mismo Pilato quería soltarlo. En este caso, como Yahushua abrió la puerta para los gentiles a través de su sacrificio, ahora los gentiles ya tienen algo que decir, por decirlo así, en el sentido de que ya pueden entrar. Por ende, el que rechacen lo que los dos testigos les ofrecen va a ser el error. Porque los gentiles pueden entrar al reino, principalmente si escuchan la doctrina de los dos testigos. El hecho de que los odien, porque no quieren aceptarla, va a ser que los maten. Entonces ahí los gentiles estarían ofreciendo un sacrificio hola, que es el único sacrificio que Yahweh acepta de un gentil. ¿Sí me explico? Y después minjá, que es el único ofrenda o sacrificio donde no moría nada. Entonces por eso no me gusta usar la palabra sacrificio. Aunque en el sentido de para un pobre que no tiene comida, sacar el único puño de harina que tenía es un sacrificio. ¿Sí me explico? En ese sentido. Pero nada tenía que morir. Era harina. Con la harina se hace lejem. O pan. Con la harina se hace lejem. Y el lejem es el cuerpo del Mesías. Por eso nada muere, porque el cuerpo del Mesías son los escogidos. Los 144.000 que son el templo. El templo es el cuerpo. La sangre es la vida del cuerpo. Es la que sirve dentro del cuerpo. Esos son los muchos. Por eso la vaca roja, por ejemplo, representa a los muchos. Es hembra. Es roja por el pecado y porque está entre los gentiles. Es Saúl. Entonces, es hembra y es vaca. En el sentido de que como el becerro, pero en sí femenino. Entonces, como sabemos, los muchos van a estar bajo el testigo como Moshe. No van a poder ver al cordero nunca porque no lo recibieron. ¿Está claro eso? Entonces, eso con respecto a los cinco. Pero como les digo, en realidad las conexiones son varias. Ola se conecta con los dos testigos. Lo que respecta a Hatá y a Sham en sí, dependiendo del capítulo que leamos, hemos visto cómo se conecta con los tres hombres. El yahu porque él trae restauración, como lo vemos en Malaquías 4, al final. El testigo como Moshe porque él muere por los pocos, para que no tengan que morir. Así como Yahushua murió por los pocos, por el alma. Recuerden que Yahushua murió por la segunda muerte. El testigo como Moshe muere por la primera muerte. Por eso los 144.000 no pasan ni por la primera ni por la segunda. Porque aceptaron ambos, al primero y al último. ¿Está claro? Entonces, por eso el Hatá y el Hasham está conectado con esos tres hombres. Por el hecho de que los Yahudim rechazaron al Mesías. Eso hizo que se abriera la puerta para los gentiles. Y como dice Pablo, si la caída de los Yahudim trajo una bendición tan grande para el mundo, que es que los gentiles pudiesen entrar también. Porque imagínense lo que va a ser cuando los Yahudim reconozcan a Mashiach en este tiempo final. No podemos entender la bendición que eso va a ser. Porque si la caída trajo salvación, justificación. Imagínense lo que va a ser su elevación. Y el verdadero pueblo, ¿verdad? Que quede claro. Los yisraelim rechazaron a Yahushua para que entraran los gentiles. Ahora los gentiles rechazan al testigo como Moshe para que los Yahudim finalmente puedan ver. Entonces, dice... Asimismo está la instrucción del Hasham, Eskodesh Kadashim. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Y rociará su sangre alrededor sobre el misbeach. Y de ella ofrecerá toda su grosura. La cola y la grosura que cubre los intestinos. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Me parece curioso como siempre dice, con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado. Recuerden que, como todo tiene un sentido positivo y un sentido negativo siempre. En el sentido de la grasa lo que hemos hablado es el negativo, es el extremo de la grasa. La grasa hace que la persona no se pueda ni mover. Llega al punto de que tiene problemas de salud. Entonces en lo negativo, el extremo, puede llevar a una persona ni siquiera a poder caminar. Y como sabemos, la escritura se trata del camino de Yahweh. Entonces mucha grasa espiritual puede hacer que una persona no pueda cumplir la voluntad del padre. Por el otro lado, el sentido positivo, la grasa protege. En un caso de un golpe, es la grasa la que ayuda a que no se sienta tan fuerte el golpe. Entonces, tiene su sentido positivo, tiene su sentido negativo. Obviamente también en el sentido de sabor, hay mucha gente que le gusta montones. Esa parte, a mí no, como les digo, tiene su positivo, su negativo. A lo que quiero llegar aquí con este verso es que, dice que con los riñones, recuerden que los riñones representan lo bueno y lo malo. Lo que usamos para pesar los pensamientos, si son del padre o no. Por eso los riñones físicos lo que hacen es purificar la sangre. Y hay gente que puede trabajar solo con uno, pero obviamente tiene que trabajar con más esfuerzo y puede llegar a fallar en algún momento. Con los riñones se pesa lo bueno y lo malo, los pensamientos. Entonces está diciendo, con los riñones quitarás la grasa. Una parte de la grasa, al menos. Quitarás esa grasa. Como nosotros, así como cuando, si una persona tiene problemas de peso, y le va al doctor y le dicen, tiene colesterol, ya le va a dar diabetes, tiene esto, esto, esto. ¿Qué es lo primero que le dicen? Empieza a hacer ejercicio. Empieza a comer mejor y empieza a hacer ejercicio. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando empieza a hacer ejercicio? Se empieza a pesar. Los riñones son para pesar los pensamientos. Y con los riñones se quitaba la grasa. Cuando uno tiene que deshacerse, la falsa doctrina, tiene que empezar a traer todo pensamiento, obediencia de Mashiach. ¿Y cómo hace eso? Con los riñones. Y así empieza a quitar la grasa, lo que no sirve, en el sentido negativo. Verá, la doctrina falsa, como comida rápida. Uno solo come comida rápida y de repente está lleno de grasa. A esa grasa me refiero. Entonces vemos que se quitaba con los riñones. Y qué curioso, como cuando uno quiere dejar de meter falsedad a la vida de uno, lo que hace que uno no pueda caminar en el camino de Yahweh, lo que hay que hacer es empezar a pesar los pensamientos, es empezar a quitar lo que no sirve. Porque también hay una grasa positiva y una grasa negativa. De hecho, ¿verdad? Dos tipos de grasa. La vegetal es la positiva, la animal es la que ya llega a causar problemas. Y como sabemos, el hombre, el cuerpo viene de la tierra. Por ende, tiene lógica que la grasa vegetal sea la que le haga bien al hombre. Mientras que la grasa animal sea la que le haga mal. Entonces, en el lugar donde deshuellan el holocausto, deshuellarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el misbej. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el goen lo hará arder sobre el misbej. Ofrenda encendida a Yahweh. Es expiación de la culpa. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los goanim la comerá. Será comida en el lugar apartado. Es cosa muy apartada. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Eso es como decir, como el sacrificio por el jatá, es el sacrificio por el asham. Eso es lo que dice en hebreo. Dos tipos de pecado. Pero uno es con culpa por ignorancia. Y el otro pecado en el cual tenía conocimiento desde que lo hizo. Por eso nada más dice pecado. Está claro. Entonces está diciendo que es similar. Como les decía, como el primero y el último, por ejemplo. Son similares. Los dos testigos igualmente. El testigo como Shel, el testigo como Liyajo. Testifica. Todo varón entre los goanim la comerá. Será comida en el lugar apartado. Es cosa muy apartada. Es cosa muy apartada porque representa aquello que va a permitir que el pueblo pueda entrar al reino de Yahweh. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma instrucción tendrán. Una misma instrucción tendrán. ¿Qué quiere decir eso? El primero y el último tienen que predicar lo mismo. Entonces tienen que actuar como Yahushua. En todo sentido, por supuesto. Pero el punto es que él empieza a actuar hasta Yahushua hasta que lo conoce verdaderamente. Porque desde su niñez creía que el Mesías era otro. Y por eso cayó en la apostasía como todos nosotros. Entonces, por eso dice, es igual el de este sacrificio como el de este. Primero y el último. Para el pecado, para limpiar el pecado. Como sabemos, el último no puede hacer el sacrificio si no ha aceptado el sacrificio de Yahushua. Por eso el sacrificio de Yahushua está por encima de todo sacrificio. Y por eso Pablo se explica que él no se tiene que sacrificar nuevamente. Ya está. Sin embargo, la escritura nos muestra varios tipos de sacrificio. Porque no solo se iba a dar el sacrificio del cordero. Ese era el que iba a iniciar todo. Como cuando sacrificaron el cordero en el éxodo. Y inició el éxodo. La liberación de la esclavitud. Pero todavía faltaban 40 años de desierto. 40 jubileos. Desde que Yahushua vino hasta el fin de los tiempos. Entonces el sacrificio del cordero empezó hasta los rituales del templo. Porque fue hasta después que les dieron la Torah. Donde le dijeron, ahora si va a tener un templo. Va a hacer este sacrificio. Y el otro sacrificio. Entonces a pesar de que no Abraham habían hecho sacrificios en el pasado. Abel. O sea, desde el principio. El mismo Adam hacía sacrificios. Fue hasta que se dio la Torah que se sabía qué sacrificios hacer y dónde. Pero ahí vemos el proceso. Porque fue Adam el que dijo, voy a matar a un animal. Porque yo creo que a él le gusta la sangre. No entendía. Y después llega Yahweh a través de la ley. Lo empieza a explicar. Pero todavía es en letra. Y por ende todavía no lo entendían. Seguían con los animales. Hasta que llega Yahushua y muere él mismo. Porque cumple lo que dice la escritura en Salmos. Que dice, los sacrificios no te agradan. Pero me diste un cuerpo. He aquí vengo. En el pergamino está escrito de mí. Entonces Yahushua entendió que él era el cumplimiento del principal de los sacrificios que vemos en la letra. Entonces, primero Adam empieza los sacrificios. Abel le sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Llega Moshe y se le da la ley. Entonces, como les digo. Fue como el sacrificio del cordero el que dio inicio a que se diera la ley. A que se diera la Torah, la instrucción. Igual cuando vino el cordero fue lo que dio inicio a la verdadera doctrina. Entonces, ahora el segundo sacrificio que se va a dar en el fin de los tiempos como el último. Tiene que estar de acuerdo al primero. Como dice aquí. Una misma Torah para ambos. Pero que quede claro. Es una misma Torah, sí. Pero interpretada correctamente. Porque hay, bueno, todo tipo de gente que van a decir de los dos testigos que no siguen la Torah, por supuesto. Eso es lo que quiero dejar claro. La gente va a decir que los dos testigos no siguen la Torah. Los fariseos reclamaban a Yahushua por no seguirla. Según ellos. Verdad, que rompía el sábado. Esa era una de las que más le reclamaban. Que rompía el sábado. Que no se lavaba las manos. Que se juntaba con pecadores. Y otro montón de cosas que él dijo. Que las torcían o que las sacaban de contexto. Verdad, como suelen hacer. Entonces, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Como el sacrificio por el jatá. Lo que hizo Yahushua hace dos mil años. Es el sacrificio por la culpa de apostasía, por ejemplo. Una misma Torah tendrán. Es un mismo camino. Yahushua dijo. Solo hay un camino al Padre. Solo hay una Torah. Una misma Torah tendrán. Será del Kohen que hiciere la expiación con ella. Será del Kohen que hiciere la expiación con ella. Así como el Kohen sumo sacerdote. Yahushua va a hacer expiación. En el día de expiación Yom Kippur. A través de los dos testigos. Y el testigo Kovamoshé se va a hacer uno con él. Como dice aquí. Lo que sacrifica es para él. ¿Y qué hacía el Kohen? Se lo comía. Y la carne que uno se come se vuelve parte de uno. Entonces, como diciendo. Yahushua se va a hacer uno con el último. Una vez que se ha sacrificado. Y el Kohen que ofreciere el holocausto de alguno. La piel del holocausto que ofreciere será para él. La piel. Una vez más. ¿Qué es la piel? Lo que se ve por fuera. El exterior. Eso quiere decir que Yahushua se va a cubrir del último. Por eso la gente va a ver al último. Que es el trono en el que está el Cordero. Como vemos en Apocalipsis. ¿Te me explico? Entonces, es como que Yahushua se va a vestir del último. Por eso vemos en Apocalipsis 6.19 y en Isaías 63. Que Yahweh dice que se viste de rojo. Es otra forma de poner que el primero se viste del último. Porque es el último el que viene como Edom. Como Esaú. ¿Por qué? Porque Yacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Pero en el sentido plural. Recuerden que los 144.000 son el cuerpo de Mashiach. Entonces es Mashiach poniéndose a cada uno de los 144.000. En el sentido de que todos van a ser uno con Mashiach. Los 144.000. Si está claro. Como la esposa se hace uno con el esposo. Por eso dije. Los invitados no se hacen uno. La novia sí. Los pocos. Entonces la piel es de Mashiach. Del cohen gadol. Porque es como Mashiach. Llenando de su espíritu los cuerpos de todos los escogidos. Poniéndose la piel de ellos. Dice. Asimismo toda la ofrenda que se cociere en horno. Y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela. Será del cohen que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite. O seca. Será de todos los hijos de Arón. Tanto de uno como de otro. O sea cualquier hijo de Arón podía comerla. No había ningún problema. Arón es el sumo sacerdote. Entonces todos los que están conectados a Yahushua. Van a poder participar del gozo. Del placer. Y otro montón de cosas que Yahweh tiene para el hijo. Y que el hijo se las dio a su esposa la iglesia. ¿Verdad? Esto es el punto de que la mejor parte era para el sacerdote. ¿Verdad? Traían el sacrificio. La mejor parte para el sacerdote. Algunos tipos de sacrificio la podía comer otra gente. Principalmente el hombre que traía el sacrificio. Entonces Yahweh declara cuando se podía comer por otras personas. Como en este caso los hijos de Arón. Invitados a la comida. ¿Por qué? Porque representa a los 144.000. Cuando habla del pueblo en vez de los hijos de Arón se está refiriendo a los muchos. ¿Está claro? Y toda ofrenda amasada con aceite. Aceite. La unción. Por eso son los escogidos. Y amasada. Masa. Minjá. Será de todos los hijos de Arón. Tanto de uno como de otro. Y esta es la Torah del sacrificio de Shalom. O sea del sacrificio Shalami. Que se ofrecerá a Yahweh. Entonces en este capítulo. Como lo que les expliqué al inicio. Y me alegra que está tan cerca de los dos anteriores la explicación. Porque aquí empezó como refiriéndose al sacrificio del último. Ahora viene el sacrificio del testigo como el Iyahu. Entonces como que en el capítulo 7 empezó con el sacrificio del testigo como Moshe. Y ahora viene el sacrificio del Iyahu. Pero en los capítulos anteriores donde hablaba de Hashan. Habló de un carnero. Como les dije. Ese es el sacrificio del Iyahu. Y lo que hace es el sacrificio por los muchos. Entonces. Y esta es la Torah del sacrificio de Shalom. Que se ofrecerá a Yahweh. Si se ofreciere en toda Halot. En acción de toda. Acción de agradecimiento. Si se ofreciere en toda Halot. Ofrecerá por sacrificio de acción. De toda. Tortas. Sin levadura. Amasadas con aceite. Matzot. Recuerda Yahushua dijo. Que debemos tener cuidado de la levadura. Esta es la de Shalomim. Como les dije. Minha. Es directamente. Primeramente. Los pocos. Pero ahora estamos viendo una de Shalomim. Que está conectada con masa también. Con lejem. Matzot. Y Shalomim. Es por estar en paz. Entonces. Así como el Iyahu. El testigo como el Iyahu. Va a ser sacrificado. Después de haber traído expiación. A través del testigo como She. Y por ende. Será Shalomim. En paz. El del Iyahu. Igualmente. Los 144.000. Están en paz. Yahu. Porque aceptan a Yahushua. Confiesan su nombre. Entonces. Por eso. También están conectados aquí. Entonces. Vemos una conexión. De los pocos. Con Minha y Shalomim. Si se ofrecieren toda Halot. Ofrecerá por sacrificio de acción. De agradecimiento. Tortas sin levadura. Amasadas con aceite. Matzot. Y hojaldras sin levadura. Untadas con aceite. Y flor de harina frita. En tortas amasadas con aceite. Con tortas del Ejem Leudo. Presentará su ofrenda. En el sacrificio. De acción de Todá. De Shalom. Los. Sacrificios. Shalomim. Son para dar Todá. Esa es la clave. Por eso es cuando se está en paz. Si usted trae un sacrificio. Estando en pecado. Primero pague por su pecado. Después de Todá. Porque ya está en paz. Entonces los Shalomim. Son para dar Todá. Gracias. Lo que dice. ¿Verdad? Entonces. Los 144 mil. Obviamente. Van a darle Todá. Eterna. Ya wey. Porque no van a tener. Ni siquiera que morir. Vean que curioso. Dice. Con tortas del Ejem Leudo. Presentará su ofrenda. En el sacrificio. De Todá. De Shalom. Muy interesante. Que dice. Que ofrecerá. Matzot. Y con Matzot. Tiene que ofrecer también. Hametz. O Hametz. Que es levadura. No que ofreciera. Pan sin levadura. Y después un poco de levadura. Sino. Un poco del Ejem con levadura. Y un poco. Matzot. Sin levadura. Que sería. Como los pocos y los muchos. Que esa es la razón. Por la que los muchos. Van a tener que morir. Porque tienen levadura. Pero el hecho de que la ofrenda. Diga. Primero traiga. Matzot. Y después traiga. Con levadura. Como la cosecha. Primero los pocos. Después los muchos. Primero el trigo. Después las uvas. Y obviamente. Yo sé que el vino. O sea. No es Lejem. Pero la forma de que el vino. Llegue a tomar efecto. Es. Se fermenta. Que es similar. Entonces. Los muchos son fermentados. Los muchos tienen levadura. Está claro. Entonces. Qué interesante. Que dice. Traerás. Acción de toda. Y después traerás. Con levadura. Los pocos y los muchos. Apocalipsis 7. Vemos. Primero a los 144.000. Después la gran multitud. En Apocalipsis 14. Vemos que primero entra el trigo. Y después entran las uvas. Que son fermentadas. Como la levadura. Del Ejem. Entonces. Con tortas de pan leudo. Presentará su ofrenda. En el sacrificio de acción. De toda Shalamim. Y de toda la ofrenda. Presentará una parte. Por ofrenda elevada a Yahweh. De toda la ofrenda. Una ofrenda aparte. Ofrenda elevada a Yahweh. Como los 144.000. Arrebatados. Van a ser elevados. Para Yahweh. Como lo dijo Pablo. Verdad. En primera de Corintios. Y en Tesalonicenses. Y de toda la ofrenda. Presentará una parte. Por ofrenda elevada a Yahweh. Y será el cohen. Que rociare la sangre. De los sacrificios de Shalom. Y será del cohen. Que rociare la sangre. De los sacrificios del Shalom. Sacrificio Shalamim. Confirmando nuevamente. Que si hay sacrificios. En este caso. Como los muchos. Y confirmando nuevamente. Que tanto los pocos. Como los muchos. Son de Mashiach. Pero. Principalmente. La ofrenda que se elevaba. O sea. Los pocos. Van a estar conectados. Directamente con Mashiach. El resto. Se daba para los demás. Como los muchos. El pueblo. Y de toda la ofrenda. Presentará una parte. Por ofrenda elevada. A Yahweh. Y será del cohen. Que rociare la sangre. De los sacrificios de Shalom. En Apocalipsis 19. Dice. Verso 13. Estaba vestido de una ropa. Teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Yahweh. Ahí continúa hablando. El punto aquí es. Estaba vestido de una ropa. Teñida en sangre. ¿Por qué está teñida en sangre? Por lo que vemos en el capítulo 14. De Apocalipsis. Capítulo 14. Verso 19. El ángel metió su hoz en la tierra. Vendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. El lagar fue pisoteado fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre. Que llegó hasta los frenos de los caballos. En una extinción de 1600 estadios. Entonces aquí vemos que el lagar fue pisado. No ha dicho nada de quién ni nada. Después dice que el Mashiach. En el 19. Aparece con una vestimenta roja. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre. Entonces no es roja nada más porque así decidió comprarla. Es porque se tiñó de sangre. O sea podía ser blanca. Que ese es el hecho. Y a Hushua vino sin pecado. Se fue con todo en blanco. Porque no había pecado en nada. No pecó en nada. Ni pecará en nada. Pero el último. Como tenía que salvar de la apostasía. Tenía que nacer en apostasía. Y por ende nació rojo. Como el mismo David. David nació pelirrojo. Y tenían temor. Porque dijeron va a ser un sangriento este hombre como Esaú. Que nació pelirrojo. Pero en realidad era porque él representaba al último. Como Jacob que se vistió de rojo. Si está claro. Entonces David iba a derramar sangre. Pero de los enemigos de Yahweh. Por eso nació pelirrojo. Si era cierto que derramaría sangre. Misaía 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Esto se puede entender. Si lo vemos como nombre. ¿Quién es este que viene de Edom? Quiere decir ¿Quién es este que viene de Esaú? Porque Edom era el apodo de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. Pero lo interesante. Que es clave. Es que Jacob se vistió de su hermano. Y cuando entró donde su padre. Yitzak. El papá dijo ¿Quién es este que viene aquí? Y él dijo Esaú. Si me explico. Entonces aquí está diciendo Yishayahu. ¿Quién es este que viene? Como si fuera el padre. Yitzak. ¿Quién es este que viene de Edom? En español. Si tradujésemos el nombre Edom. Para verlo como una palabra. Sería ¿Quién es este que viene de Rojo? Y el profeta está haciendo la pregunta. Obviamente uno pregunta cuando no sabe. A menos de que sea una pregunta retórica. Uno pregunta cuando no sabe. Entonces el profeta. Como buen profeta. Como hombre apartado. Como hombre de ese tiempo también. Que no entendía el futuro. Se le revelaba. Pero no lo entendía. Como sucedió en muchos casos. El profeta. Ve a Yahweh. Pero lo ve vestido de una manera. Que nunca se lo imaginaría. Según su cultura. Y su entendimiento de ese tiempo. De la letra. Entonces dice. ¿Quién es este que viene de vestido rojo? ¿Quién es este que viene de Edom? De Bozra. Lugar de donde era rey Job. Job representa al último. Él era rey de ahí. Y también está conectado con el redil de los pocos. Entonces dice. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bozra. Con vestidos rojos. Ahí lo confirma. Por si alguien no entiende hebreo. Entonces dice. Con vestidos rojos. Este vestido con esplendidez. O sea como un rey. Que marcha en la grandeza de su poder. Yo. El que hablo en justicia. Grande para salvar. Entonces Yahweh le dice. ¿Qué es él? Algo que Yishayahu no se esperaba. ¿Por qué? Porque viene como ladrón en la noche. Nadie se espera un ladrón. Este vestido con esplendidez. Que marcha en la grandeza de su poder. Yo. El que hablo en justicia. Viene para hacer justicia. Por eso viene vestido con esplendidez. Como un rey. ¿Recuerdan cuando Yahushua habló? De estar vestido con esplendidez. ¿De quién habló? De Salomón. El hijo de David. Que representa la rama de David. El último. Ahora que quede claro. La escritura dice que viene vestido de silicio. Entonces hay que entender. El sentido espiritual. De estar vestido con esplendidez. Es estar vestido con Yahushua. Con la salvación. Con el reino. Ser rey. Espiritualmente. Principalmente. Pero viene vestido de silicio. Porque viene como ladrón en la noche. No le van a reconocer. Porque se vista así o asá. Más bien para la gente. Va a andar vestido como quien sabe qué. Yo. El que hablo en justicia. Grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? El profeta pregunta. Porque no se lo esperaba. Y porque no creería que Yahweh se vestiría como un Edomita. Si los Edomitas son odiados por Yahweh. La escritura dice. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y ahora viene vestido de Esaú. Si me explico. Es un poco contradictorio para el profeta. Entonces. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? Apocalipsis 19. Sus ropas estaban manchadas de sangre. Apocalipsis 14. Y fue pisado el lagar. ¿Por quién? Por el rey. Después de haber muerto y resucitado ir a cosechar. Ahora no quiere decir que el último va a ir y matar a todos los muchos. No. Pero los muchos van a morir por matar al último. Entonces la muerte de ellos tiene que ver con el último. Es como si el último los matara al morir él. ¿Sí está claro? Al dejarse que lo maten. Como Yahushua que él entregó su vida. Él se dejó que lo mataran. Él hubiese detenido eso si quisiera. En el sentido de su poder y todo lo demás. Como él mismo lo dijo. Ahora obviamente hubo un momento donde sí quiso. Pero hay un poder más elevado que el de él. Que es el del padre. Y por eso dijo. Ok. Que se haga tu voluntad. Esa es su voluntad. Ok. Voy a morir. ¿Está claro? Como el que ha pisado en un lagar. Dice el 3. He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira. A pesar de que dijo. Grande para salvar. Dice los aplasté con ira. Porque grande para salvar a los escogidos. Que hacen caso. Pero a los impíos. Los va a aplastar con ira. Los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Entonces. Y del corban presentará una parte para ofrenda elevada a Yahweh. Y será del cogen que rociara la sangre de los sacrificios. Shalom. Y la carne del sacrificio. Shalom. De Shalom. En acción de Todá. Se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Similar a lo que se da con el cordero. Y a Joshua. No dejará nada de ella para otro día. Eso quiere decir por ejemplo. Con respecto a Yahushua. Uno no puede dejar parte de la doctrina de lado. Uno se lo tiene que comer todo el cordero. Uno tiene que cumplir toda su voluntad. No decir. Bueno esto si me gusta esto o no. Ay es que si. Esto del amor me gusta tanto. Pero esto del juicio me asusta. Entonces mejor no. Una o la otra. Así que nuestro si sea así. Nuestro no sea no. O caliente o frío. Nunca tibio. El tibio y abuelo vomita. Y al frío le va a ir mal. Pero no tanto como el tibio. Entonces. Mantengámonos calientes. Encendidos con el fuego. El cual también trae prueba. Como dice la escritura también. Yahushua dijo un verso muy poderoso. Y de parte de los libros gnósticos. Básicamente. Que el que está lejos de él. Obviamente está perdido. Está muerto. Está en oscuridad. Y el que está cerca de él. Está cerca del fuego. Entonces. Qué bonito estar cerca del fuego. Verdad. Estar calientito. Y. Era como cuando uno hace una fogata. En familia. La cuestión. Está cerca del fuego. Pero. Si está. Entre más cerca esté. Más caliente se pone. Y por eso dice. Quién será capaz de estar de pie. Ante el fuego consumidor. Entonces. Por eso cuando nos acercamos al Mesías. Empieza a sentir caliente. La cuestión un poco. Pero él nos guarda. Entonces. La carne del sacrificio de Shalom. De Todá. Se comerá el día que fuera ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Recuerden también está escrito. Los muchos. Uno será tomado. Otro será dejado. La escritura dice. Y en ese día. O dice. Y en esa noche. Dependiendo de donde esté la persona. En el mundo. Porque verdad. En el mismo momento. Va a ser de día en un lugar. Y de noche en otro lugar. Entonces él dice. En esa misma noche. Habrán dos en una cama. Uno será tomado. Y el otro será dejado. Entonces dice. En un día. Y van a ser llevados a morir. Entonces el día que se los lleven. Los matan. En el sentido físico. De lo que vemos aquí. Pero repito. En el sentido espiritual. Se trata. De que. Por ejemplo. Si le vamos a dar Todá. Y a Abue. Tenemos que hacer su voluntad. En todo aspecto. Porque si no. Él no va a aceptar ningún Todá. Como la oración. Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Si no ha perdonado a nadie. Usted. Que lo ofendió. Ni venga a pedirle al Padre perdón. Entonces con menos razón. Venga a darle Todá. Por algo que usted ni entiende. Ni. Ni está. Administrando bien. Verdad. Porque como dijo Yahushua. El que. El que no está conmigo. Bueno. Primero dijo. El que está conmigo. Recoge. Y el que no está conmigo. Esparrama. Entonces. Aún si una persona. Logra recoger mucho. Lo que piensa. Que es una bendición. En este mundo. Si no está con el Padre. De nada le va a servir. Tener dinero. En este mundo. Es un peligro. Es una trampa. Es una trampa. Aún para los que tienen al Padre. Por eso David decía. No me haga rico. Mejor. Que yo tenga lo suficiente. Que tenga lo que necesito. No quiero ser ni pobre. Ni rico. No quiero ser pobre. Para terminar. Blasfemando. Quejando. Ni rico. Para negarte. Entonces. Debemos tener esa. Ese entendimiento. Porque. Sin duda. Todos nosotros. Nos gustaría ser ricos. Verdad. Porque uno dice. No. Todo se vuelve más fácil. Pero mentira. No lo entendemos. Porque no hemos sido ricos. Entonces. Es como lo más. Lógico. Para la carne. Para esta sociedad. Tener plata. Es lo mejor. Pero la carne. El espíritu entiende. El problema. Que eso puede traer. Entonces el Padre. Balancea las cosas. Y no permite que no tengamos. Lo que no podemos manejar. A menos de que seamos impidios. El Padre dice. Bueno. Tome. Allá usted. Porque no tiene un papá. Que lo guíe. Si está claro. Entonces. Debemos estar contentos. Con lo que tenemos. Es la única forma. De que podamos recibir más. Y. Si estamos contentos. Con lo que tenemos. Es porque entendemos. Que no necesitamos más. Entonces ahí está. Lo curioso. O sea. Entre más estamos llenos del Padre. Menos necesitamos. Y esa es la clave. Cuando una persona va a la iglesia. Porque. Quiere cosas materiales. Quiere decir. Que no está yendo a la iglesia. A buscar al Padre. Porque el que conoce al Padre. No está buscando nada material. Obviamente. Se puede entender. Que sí. Muy bonito. Andar en un carro como. Tener una casa. Tal vez. Sí. Qué bonito. Tener una casa en la playa. Como para ir a pasear. Ahora que estaba diciendo. Qué bonito tener una casa. ¿Verdad? Pero. Igualmente. Otra cosa que he hablado yo. Con varia gente. Uno tiene una casa en la playa. Y tiene que mantenerla. Entonces. Tiene que poner a alguien. A vivir ahí. Porque. Si es en la playa. ¿Verdad? Uno no va siempre. Uno va como una vez al año. Entonces. Al final. Una persona. Que no tiene plata. Tiene el placer. De vivir en la casa. De playa. Trabajando. Para cuidarla. Si me explico. Lo ilógico. El hombre que pagó. Obtener un hotel. ¿Para qué un hotel? Mejor pagar una noche. Dos noches. Tres noches. No tiene que invertir. En todo un hotel. Y administrarlo. Tantas cosas. Que hay que tomar en cuenta. Para no andarnos quejando. De lo que tenemos. O no tenemos. Entonces. Es acción de toda. Acción de toda. Si le vamos a dar acción de toda. Asegurémonos de que. De que entendemos. A quién se la estamos dando. Entonces. Debemos dar. Acción de toda. Sabiendo a quién es. Que le damos toda. Porque hay mucha gente. Que le da toda a Satanás. De hecho. Esa es parte de la razón. Por la que no me gusta usar el término. Gracias. Porque esa es una forma. De darle toda. Va a Zeus. Porque son las hijas de Zeus. Gracias. Las tres gracias. Y por eso en plural. Verdad. El singular es. Que también viene de lo mismo. Verdad. Pero es una de las tres. Entonces. Qué curioso. Que cuando la gente da gracias. Por la conexión. Etimológica. De esa palabra. Está conectada con Zeus. Y ese es el punto de aquí. De. Comérselo todo. No dejar nada para el otro día. No dejar nada para mañana. Todo el mundo ha entendido. También ha oído ese dicho. De no deje nada para mañana. No dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. Ese es el punto. No dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana. Lo que se puede comer hoy. Mañana se pone malo. Como el maná. Recuerdan el maná. Cuál era el punto. De comérselo el mismo día. Mostrar que se tenía fe. De que mañana iba a tener comida. Entonces usted dice. No es que mejor dejo un poquitico para mañana. Tranquilo. Mañana el padre le va a dar. Pero si usted vive con ese pensamiento. Si usted deja un poquitito para mañana. Mañana no va a tener. Porque tiene ese poquitito. Si usted se hubiera comido ese poquitito ayer. Mañana tendría. Un buen montón. Igual que ayer. Si me explico. Pero cuando uno piensa que es uno. El que maneja todo. Va a vivir con poquiticos. Con sobras. Y ya usted dice. ¿Para qué sobras? Cómaselo todo. Disfrute. Como nos dice el mismo Salomón. Debajo del sol. No dice al lado del sol. ¿Verdad? Que sería el caso si estuviésemos rotando así. Debajo del sol. No hay nada nuevo. Y entre las cosas que dice. Es que. No hay cosa que el hombre. Aparte de lo espiritual. Que quede claro. ¿Verdad? Eclesiastes. Tiene que ver con lo carnal. No tiene nada que ver con lo espiritual. Obviamente es sabiduría. Pero es un poco. Negativo. Entre comillas. Porque se refiere a este mundo. Temporal. Entonces dice que para el hombre. Lo único. Que puede disfrutar. Un hombre. Verdaderamente. En este mundo. Es. Disfrutar de los frutos. De su trabajo. Comer y beber. De los frutos. De su trabajo. Comer y beber. Y bendito sea el padre. Hasta los pobres. Comen y beben. Porque si no. No estarían vivos. ¿Verdad? Entonces. El placer que uno tiene. De comerse algo. De beber algo. Y no estamos hablando de alcohol. Por supuesto. El placer que se tiene. Cuando se. Se come. Y se bebe. Una buena comida. Aunque a uno le parezca algo. Muy. Porque todos los días. Lo hace. Al menos. Bueno. La mayoría. Tres veces al día. Cuando tenemos hambre. Y comemos. Podemos entender. Lo que eso se siente. ¿Verdad? Y lo rico que es. Un montón de estrés. Esa cuestión. No se va a poder disfrutar bien. Y eso solo lo podría disfrutar. Un porcentaje muy pequeño. Entonces la vida. Sería imposible. De ser disfrutada. Entonces Yahweh hizo algo. Que todos hacen. Y es lo único. Que se disfruta. Sin importar cuánto dinero tenga. ¿Sí me explico? Y vuelvo y repito. El fruto del trabajo. Entonces también hay que trabajar. Porque también dice. El que no trabaje. Que no coma. Hay pastores que enseñan. Que el Mesías vino. Millonario. Porque dicen. Así nos quiere a todos. Él era millonario. Entonces eso quiere decir. Que todos nosotros. Tenemos que ser millonarios. Entonces el Mesías no vino millonario. Por eso Miriam y Yosef. Lo que dieron como ofrenda. Para redimirlo a él. Fueron dos palomas. Que era la ofrenda de alguien pobre. Humilde. ¿Sí me explico? Si Yahushu hubiese venido adinerado. No me imagino hoy. La doctrina de la prosperidad. Como estaría. Si está como está. No me imagino. Entonces adinerado. Eclesiastes 4.6. Más vale un puño lleno de descanso. Que ambos puños llenos de trabajo. Y aflicción de espíritu. Oigan. Que importante. Más vale un puño lleno de descanso. O sea. Más vale comerse la mitad. Si está descansado. Que comerse un plato entero. Pero que no puede ni disfrutarlo. Porque tiene que volver a trabajar. ¿Cuántas veces verdad? La gente no puede ni disfrutar la comida. Porque tiene que volver a trabajar. De alguna manera. Muchas veces pura. Presión. Exterior. O uno mismo. Como no. Es que tengo que. Y está pensando en el trabajo. Entonces ni disfruta la comida. Nosotros deberíamos. Es una de las cosas. Que creo yo. Son importantes. De orarle al padre. Por la comida. Hacen que uno. Se mentalice. A lo que está haciendo. Entonces. Más vale un puño lleno de descanso. Que ambos puños. Llenos de trabajo. Y aflicción de espíritu. Entonces si. El que trabaja y no come. Pero tampoco es que viva su vida para trabajar. Y el trabajo debería ser para el padre. En cuyo caso no se va a sentir como trabajo. Y cuando digo para el padre. Aunque sea en que trabaja en construcción. Que construya. Pensando que está construyendo para el padre. Y yendo a construir casas. Pero construyendo vidas de los compañeros de trabajo. Por ejemplo. Entonces. Que ambos puños llenos de trabajo. Y aflicción de espíritu. Cuánta gente. Busca tener dos puños llenos de trabajo. La mayoría de la gente en este mundo. Quiere dos puños llenos de trabajo. Porque piensan que eso va a traer gozo. Y están pensando en un descanso para el futuro. Que quizá no vaya a llegar. Tenemos que pensar en el descanso para hoy. Porque para eso el padre lo creó. Trabaja un rato. Descansa otro rato. Y después tiene un día entero para descansar. Vean que bueno que es el padre. Que dice. 24 horas. Cuidado trabaja porque lo mato. Literalmente. Vean si es bueno. Fuera que decía. No me trabaja los 7 días o lo mato. No. No me descansa o va a tener problemas. Y la gente se queja. Como que va a matar a alguien por descansar. Enójese si lo mata por trabajar. Pero le está diciendo. No trabaje. Quiero que descanse. Quiero que disfrute la vida que le di. Y la gente. No, no, no tengo tiempo para eso. Literalmente. Se les va a acabar el tiempo. Tienen una vida temporal. Por eso no tienen tiempo para el padre. Si me explico. Bendito sea el padre. Nosotros tenemos tiempo para todo. Pero por qué. Porque lo concentramos en lo que verdaderamente es eterno. Por eso tenemos para todo. Si nos concentramos en tonteras. Se nos va a acabar. Proverbios 17.1 dice. Mejor es un bocado seco. Y en paz. Que una casa de contiendas. Llena de provisiones. Que verdadero es eso. Cuántas personas no saben lo que es eso. Qué sorprendente. Muchas personas que no lo saben. Lamentablemente. Pero qué hermoso que es vivir en una casa donde hay paz. Por ejemplo. Se acuerdan. En el matrimonio. En la tradición al menos se enseña. Que en un matrimonio donde está Yahweh. Se va a sentir un pequeño porcentaje del paraíso. Pero por otro lado. Un matrimonio donde no está Yahweh. Se va a sentir un pequeño porcentaje del infierno. Y eso se ve una y otra vez. Entonces. Mejor es un bocado seco y en paz. Sin agua. No importa. Así me lo como. Contra el de tener paz. Cuánta gente no preferiría eso. Literalmente. Que estar en una casa donde solo pleitos. Cuánta gente no quiere llegar a la casa después del trabajo. Porque. Algo va a buscar para pelear. O tengo un pleito con el hermano. Porque verá. No es solo matrimonio. Cuántas casas los hermanos se odian. O sea. No me lo puedo imaginar. Bendito sea Yahweh. Pero es muy común. Cuánta gente que odia a sus padres. Y solo los quiere para que les den casa y comida y ropa. Cuántos padres odian a sus hijos y nunca los educan. Nunca los corrigen. Y después. Cuando el hombre se hace lo peor. Le echan la culpa a ese hombre o a ese niño. Que ellos hicieron. Mejor es un bocado seco y en paz. En shalom. Que una casa de contiendas. Llena de provisiones. Lo que hablaba. Una casa puede estar llena de comida. Que si no hay amor. ¿De qué sirve? Que pereza. Que bonito. Tener una familia en la que se ame tanto. Que si solo hay un plato. Se divide. Si me explico. En vez de que haga un plato. Voy a encerrarme. Porque estos me caen. Pero no. Entonces. Vuelvo a Levítico. Y la carne del sacrificio de shalom. En acción de toda. Se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Más si el sacrificio. De su ofrenda. Fuere voto. O voluntario. Será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare. Lo comerá al día siguiente. Dice voto o voluntario. Más si el sacrificio de su ofrenda. Fuere voto. Verá voto. Es como que alguien le diga al padre. Padre. Hacer un pacto con el padre. Y se cumpla algo. Entonces van y traen. Lo que habían. Lo que habían prometido. Verá. Como dice. Padre. Si usted me da tal trabajo. Llevo un cordero la próxima semana. Al templo. Algo así. Eh. O obviamente. Lo estoy simplificando mucho. Verá. Pero voto de cualquier tipo con el padre. Se podía comer también al otro día. O voluntario. Entonces decía. Lo que quedare de la carne del sacrificio. Hasta el tercer día. Será quemado en el fuego. Esto es similar. A lo de Pesach. Pero eso era. Cuando. Si queda para el otro día. Lo quema. Aquí como está diciendo. Que es. Esta es una ofrenda. Un poco diferente a la anterior. Por eso está permitiendo. Porque era por voto. O voluntario. Verá. Voluntario. Claramente es como. Sabe que voy a llevar un corderillo. Y pararle todo al padre. Entonces era. Diferente a la anterior. Que la anterior. Era un poco más apartado. Por eso tenía que comerse inmediatamente. En este caso. Volvemos a lo mismo. Ciertas formas como los muchos. Se acuerdan que Yahushu. Habla de los muchos. Como un redil extra. Que tiene que atraer a él. Y en el apocalipsis. Vemos que él extiende su tienda. ¿Por qué extiende su tienda? Porque tiene que dejar entrar. Ese otro redil. El otro redil. Por si algo. En Juan 10. Verso 14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Los 144 mil. Así como el padre me conoce. Y yo conozco al padre. Por eso la única forma de conocer al padre. Es a través del hijo. Y la única forma de reconocer al hijo. Es si el padre se lo revela. Porque solo el hijo conoce al padre. Y solo el padre conoce al hijo. La única forma de conocer a uno de los dos. Es siendo uno de los dos. Por eso debemos ser el cuerpo del Mesías. Para poder reconocer al padre. ¿Está claro? Dice. Y yo conozco al padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además. Otras ovejas. Que sería como el sacrificio aquí. Y después. Otro sacrificio similar. Pero voto voluntario. Y ese se puede comer hasta el otro día. Como otras ovejas. Eso dejémoslos para mañana. ¿Se acuerdan? Los 144.000. Son recogidos como trigo. Y después los muchos. Los 144.000. Van a ir en la huida. En el éxodo segundo. Antes de que los muchos mueran. Porque Yahushua les dijo literalmente. Salgan huyendo. Para que no los agarren en la casa. Cuando llegan por los muchos. Tengo además otras ovejas. Que no son de este redil. Que no son de este redil. Como los gentiles. O como los muchos. A esas también debo atraer. Y oirán mi voz. Oirán al último. Porque serían el fin. Que las atraería. Y habrá un rebaño y un pastor. Porque antes habían dos rebaños. Y dos pastores. El primero y el último. El rey de Israel. Y el rey de Yahudá. Cuando se separó el pueblo. Entonces aquí vemos. Más si el sacrificio de su ofrenda. Fuera voto o voluntario. Será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare. Lo comerá el día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio. Hasta el tercer día. Será quemado en el fuego. Será quemado en el fuego. Que curioso. Los pocos y los muchos. Los demás. Quemados en el fuego. Porque aquí estamos hablando de. Los que son transformados. O de los que murieron. Porque sabemos que las naciones. Van a ser. Los que sobrevivieron. Dichosos. Porque llegaron al 1335. Como dice el libro de Daniel. 45 días después. De que. Es quitado la abominación desoladora. Entonces. Que curioso. El punto es. Esas naciones. En realidad no. Como que no cuentan. Porque no murieron. Para ser resucitadas. Con cuerpo nuevo. Y no fueron transformadas. A la perfección. Sino que quedaron con este cuerpo. Y sobrevivieron. Y logran entrar al milenio. Se multiplican. Y después se revelan. Como vemos en Apocalipsis. En la guerra de Gog y Magog. Pero no lo estamos contando a ellos. Y sabemos que las naciones. También van a entrar al reino. Algunas de las naciones. Que son los que van a dar honor. A Yahweh. Y a los escogidos. Eternamente. Y traer tributo en su cod y demás. Entonces. Que curioso. Que de los que mueren. O de los que entran al reino. Son los pocos. Los muchos. Y el resto al fuego. El primer sacrificio. Que era el más apartado. Se lo come todo el primer día. Cuidado deja. Como el del cordero. Y esos son los escogidos. Que aceptaron y confesaron el nombre del cordero. El segundo. Es por voto o voluntario. Es un poco menos importante. Un poco. Obviamente es muy importante. Pero es un poco menos importante. Es un poco diferente. Y por eso se dice. Si deja un poco. Se lo puede comer al otro día. Como los muchos. Pero ya. Llegar al tercer día. Hay que quemarlo. Entonces. Los pocos. Los muchos. Y los que se van al fuego. Unos son transformados. De los muchos. Unos son resucitados para justicia. Y otros son resucitados para condena. Muchos. Son los llamados. Pocos. Los elegidos. El resto. Los quemados. Está claro. Sí. Como el trigo y la cizaña. La cizaña se echa al fuego. Si se comiere de la carne. Del sacrificio de Shalom. Al tercer día. El que lo ofreciera. No será acepto. Y esto. Es muy importante. También. Vean. Recuerden. Que yo creo que. Tanta cosa que viene de la escritura. Aún el dicho. De la tercera de la vencida. Ya el tercer día. Está vencido. Vuelvo a lo mismo. De no dejar para mañana. Lo que puede hacer hoy. Si se comiere de la carne. Del sacrificio de Shalom. Al tercer día. El que lo ofreciera. No será acepto. Ni le será contado. Oigan. Abominación será. Los impíos que aceptan a la abominación desoladora. Abominación serán. Y la persona que de él comiere. Llevará su pecado. El que coma la doctrina falsa. Que lleva a aceptar a la abominación desoladora. Como si fuese el Mesías. Llevará su pecado. Porque no hay un Mesías que haya pagado por él. Puesto que aceptó un Mesías que nunca pagó por nadie. Está claro. Llevará su pecado. Y qué curioso. Era de ofrenda a Shalomim. O sea. Suponía que estaba en paz. Pero por haberla hecho mal. Lleva pecado. Entonces. Por un lado. Hay mucha gente que cree que está en paz. Hay mucha gente que cree que va a ir para el cielo. Por la doctrina en la que están. Tanto los judíos ortodoxos. Que piensan que todo judío va al cielo. Como los cristianos que piensan que todo cristiano va al cielo. Y otro montón de religiones. Por supuesto. Pero el punto es. Que este hombre hacía el sacrificio. Se lo comía. Pero ya voy a decir. Pero sí. Lo hizo fuera de tiempo. Como los que vayan a creer también. Después de los dos testigos. Van a tener que morir. No va a haber forma de que se salven. Entonces van a llevar su pecado hasta la muerte. Donde si creyeron. Le será quitado por la justicia del padre. Pero tendrán que morir. Y la paga del pecado es la muerte. Ahí la conexión. Entonces abominación será. Y la persona que de él comiere. Llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa impura. No se comerá. La carne que tocare alguna cosa impura. No se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia. Podrá comer la carne. Entonces. Si la carne que tocare alguna cosa impura. No se comerá. Entonces. Si la carne era para ser ofrecida. Pero. Tocaba algo que estaba impuro. Ya quedaba impura. La carne no se podía comer. Al fuego sería quemada. Carne y sangre no heredarán el reino. ¿Por qué? Porque toda carne ha tocado cosa impura en este mundo. No hay carne que no haya pecado. No hay hombre que sea tan justo. Que solo haga el bien y nunca peque. Entonces. Toda carne por sí sola está impura. Y por eso también el oro es probado por el fuego. Por eso les decía. Nosotros nos purificamos. A través de Mashiach. Y las pruebas que eso trae. Mientras estamos en el mundo. Para no tener que ir a morir. O pasar algo peor. Después de la muerte. En un fuego que no se puede apagar. El punto también que quería dar a entender. Es que una vez que recibimos a Yahushua. Yahushua murió por nosotros. Ahora nos ponemos nosotros a Yahushua. Somos puros. Entonces Yahweh sí nos puede comer. Verá. Los sacrificios de animales. Se los comían los Gohanim. Para representar. Que el sacrificio de Mashiach. Fue Yahweh el que lo comió. Como él nos dijo a nosotros. Esta es mi carne. Esta es mi sangre. Cómanlo y bébanlo. Algo espiritual. Entonces. Cuando nosotros. Comemos a Mashiach. Su carne. Se hace nuestra carne. Por ende quedamos puros. Pero los que no aceptan a Mashiach. Son impuros. Su carne está impura. Y como él dijo. Carne y sangre no heredarán el reino. Tiene que morir. Tiene que ser quemada. Y la carne que tocara alguna cosa impura. No se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia. Podrá comer la carne. Aquí lo que está dando a entender. Es que hay otros versos. Otros sacrificios. Que vimos anteriormente. Que solo el Gohen. Podía comerla. O solo sus hijos. Los hijos de Aarón. Podían comerla. Aquí dice. Toda persona limpia. Podrá comer la carne. Los muchos. El pueblo. Cualquier persona del pueblo. Podría comer de esta carne. No tenía que ser sacerdote. O hijo de Aarón. Para comerla. Toda persona que estuviese bien con el padre. Podía recibir de ella. Como los muchos. Entonces confirmando lo que veíamos. Más si el sacrificio de su ofrenda. Fuera voto o voluntario. Cualquiera puede comer de ella. Porque representa a los muchos del pueblo. El otro. No era voto ni voluntario. Y solo podían comer los hijos de Aarón. Porque representan a los pocos. Ambos eran Shalamim. Pero de diferente tipo. Entonces ahí vemos. Confirmación de lo que les decía. El Shalamim. Se puede ver para los pocos. Y para los muchos. Pero es diferente el ritual que se hacía. Porque los muchos van a morir. Después de que los pocos salieron en el éxodo. Porque las uvas son estripadas. Después de que el trigo fue cosechado. Porque los muchos. No confesaron el nombre. Para ser puros. Desde antes. Por ejemplo. Y otras cosas que he estado explicando. Dice Lucas. ¿Y qué pasa con la cosecha de la cebada? ¿A quiénes representan ellos? La cebada representa a los pobres. A los humildes. Y los pobres se le darán el reino. En sí cebada y trigo. Eran dos tipos de grano. Que se usaban para hacer lejem. Pero el trigo era el que usaban los que tenían más dinero. Y cebada era el que usaban los que eran más pobres. Entonces en realidad representan a los pocos. Ambos. Y por eso es que en Apocalipsis. El punto. Por si algo Lucas. Es en el que me baso siempre. Para mencionar que el trigo son los pocos. Es principalmente. Porque son muchos los versos en realidad. Pero principalmente Apocalipsis 14. Donde aparece primero la cosecha de la miez. Y después la cosecha de las uvas. Entonces con eso de la miez. Entra el grano de ambos. Que uno se empezaba a recoger en Matzot. Y el otro en Shavuot. En Matzot murió. Y fue enterrado Yahushua. Y resucitó. En Shavuot. La iglesia escogida recibió el espíritu. Entonces vemos la conexión con ambos. Cebada y trigo. Cuando vea la diferencia entre cebada y trigo. En un mismo contexto. Se refiere a los que tienen riquezas. Y los que no. Gedeon fue representado por un pedazo del eje de cebada. Y Gedeon representa al último. Y Yahushua por ejemplo. El murió pero resucitó. Por ende su carne es viva. Y la prédica. Es para que comamos de su carne. Y es carne como hemos hablado. ¿Verdad? Más que es bien profunda. Entonces muchas cosas de eso. Y lo que estamos viendo aquí. El que tenga carne. Y la carne que tocara. Alguna cosa impura. No se comerá. Entonces todos ellos tenían carne muerta. Impura. Doctrinas que no debíamos comer. Ajeo 2.11 dice. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Si alguno lleva carne apartada en la falda de su ropa. Y con el vuelo de ella. Toca el ejem o la vianda. El vino o el aceite. O cualquier otra comida. ¿Será apartada? Los Kovanim respondieron diciendo que no. Entonces Ajeo continuó. Si uno que está impuro. Por haber tocado un cadáver. Como el falso Mesías. La falsa doctrina. Que es un cadáver en todo aspecto. Toca alguna cosa de estas. ¿Quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron. Inmunda quedará. Vean que curioso. ¿Verdad? Porque lo puro no hace otras cosas puras. Pero lo impuro hace todo impuro. Ajeo respondió. Así es este pueblo. Y esta gente que está delante de mí. Israel. Dice Yahweh. Así mismo es toda la obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces. Si una persona no cumple. La voluntad del padre. Todo lo que haga es inmundo ante el padre. Aunque haga algo que para la sociedad sea puro. Aunque haga algo que para la sociedad sea de aplaudir. O aunque haga algo que sea bueno. Como hemos dicho. ¿Verdad? Como dice Paulus. Un hombre puede vender todo lo que tiene. Y dar eso a los pobres. Que si no lo hace por amor. De nada le sirve. Entonces por eso. Dice. Así es este pueblo. Y esta gente que está delante de mí. Dice Yahweh. Así mismo es toda la obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque si algo inmundo. Vuelve a otras cosas inmundas. ¿Cómo pueden esperar ellos? Los inmundos. Que Yahweh reciba algo de ellos. Si no pueden hacer nada puro. Solo Yahweh nos puede hacer puros. Y a partir de ahí. Va a empezar a recibir cosas de nosotros. Si no es otro el que las está recibiendo. Cuantos como he dicho. Ladrones. Narcotraficantes. Y otro montón de. Tipo de gente en este mundo. Que se dedica al pecado. Cuanta gente de esas. No le dan dinero a iglesias. Pensando que con eso están. Volviéndose puros. Están locos. Eso quiere decir que sirven a otro. Porque no entienden la pureza del verdadero. Del poderoso vivo. Por eso los que tocan un cadáver están inmundos. Los que tocan la letra. En el sentido de que solo siguen la letra. Porque la letra mata. Si solo siguen la letra está inmundo. Así como uno normalmente juzga a otros. Según lo que uno tiene dentro. Los impíos juzgan a Yahweh según su iniquidad. Entonces piensan que él es inico. Terminan adorando a Satanás en realidad. Y esa es la forma en que Yahweh se mantiene apartado. De todo impío. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de Shalom. El cual es de Yahweh. Estando impura. Aquella persona será cortada entre su pueblo. O sea podía ser del pueblo. Podía ser muy israelita. Que por comer aquello que era para Yahweh. Estando impuro. Ya no era del pueblo. Lo que estoy diciendo. Una persona puede ser muy israelita de carne. Que si solo sigue la Torah por la letra. Está impuro. Necesita el espíritu que Yahushua nos ofreció. Eso es lo que nos purifica. Pero la persona que comiere de la carne del sacrificio Shalomim. El cual es de Yahweh. Estando impura. Aquella persona será cortada entre su pueblo. Como aquella persona que fue en esa parábola que les comenté. Entró mal vestido a la boda. Por más que Yahweh abra la entrada para la boda. A cualquier persona. Esa persona. Tiene que ir bien vestida. ¿Verdad? O sea. Pueden invitar a la persona más pobre a una boda. Que esa persona. Por más pobre que sea. Va a hacer todo lo posible para ir lo mejor vestido posible. Y ese es el punto. Aunque sea pide ropa. Y de hecho. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque con nuestra ropa no nos podemos presentar ante el Padre. Tenemos que pedirle a Yahushua. Que nos preste algo. ¿Sí me explico? Y ese es el punto. Ellos no le han pedido nada a Yahushua. Por eso están impuros. Con vestimentas. Con harapos. De verdad. Espiritualmente hablando. Será cortada entre su pueblo. De entre su pueblo. Además. La persona que tocare alguna cosa impura. Inmundicia de hombre. O animal impuro. O cualquier abominación impura. Y comiere la carne del sacrificio de Shalom. El cual es de Yahweh. Aquella persona será cortada entre su pueblo. ¿Verdad? Porque obviamente al tocar algo impuro. Ya se vuelve impuro. Entonces ya está impuro. Y por ende se aplica al verso anterior. El punto es. Nadie coma lo que es de Yahweh. Si está impuro. Muy clave. Porque como puede uno. Ser puro. Si no come lo que es de Yahweh. Si me explico. Volvemos a lo mismo. Solo el padre conoce al hijo. Y solo el hijo conoce al padre. La única forma de comer lo que es de Yahweh. Es siendo parte de Yahweh. Y si somos parte de Yahweh. Es imposible ser impuros. Por eso nos alejamos de la impureza. Que quede claro. No es que salvo. Siempre salvo. Como hacen algunas doctrinas. Entonces. Será cortada entre su pueblo. Además la persona que tocare alguna cosa impura. Inmundicia de hombre. O animal. Impuro. O cualquier abominación impura. Mira como dice. Inmundicia de hombre. Como mandamientos de hombre. O animal impuro. Como la bestia. La doctrina del falso profeta. O cualquier abominación impura. Cualquier tipo de doctrina falsa. Como cualquier religión pagana. Y comiere la carne del sacrificio de Shalom. Y diga que está comiendo de los dos testigos. O de Yahushua. Pero hace todo lo contrario. Está muy engañado. Entonces. Es como eso que les decía. O sea. Mucha gente. Va a decir. Ah claro. No. Yo tengo al Mesías. Pero hacen lo que el Mesías dice. No. Mucha gente va a decir. Ah no. Yo me leo la escritura. Pero. La entiende. No. O la cumple. No. Ahora. Eso de entenderla. Yo estoy seguro. Como ya lo saben. Todos se los he dicho. Que todos la podemos entender. Pero hay que purificarse. Para entenderla. Y ahí está la clave. Bendito sea Yahweh. Vieras que montón de testimonios recibo. Obviamente no somos miles. Pero por eso son montones. Aunque sean. Testimonios de gente de la congregación. Virtual. Como ya los he recibido de aquí también. De personas que me escriben. Para contarme que ya entienden la escritura. Mucha gente a mí me criticaba hace años. Por lo que yo enseño. O enseñaba en ese tiempo también. Porque usaban un verso. Sacándolo de contexto. Y decían. Ninguna profecía. Es de interpretación personal. Como diciendo. Solo a ustedes. Se les reveló eso. Solo a ustedes. Se les reveló eso. Es inventar. Pero eso no es lo que el verso está diciendo. Por ejemplo. Solo el hecho. De que una persona me escribe. Y me diga. Ya entiendo la escritura. Solo. Si. Tal vez recibió llaves o algo de mí. Pero. Eso lo llevó a empezar a entenderla. Y poder leer cosas que antes no entendía. Exacto. Porque tiene el espíritu. Exacto. Entonces. Que es el. Viene a través del nombre del hijo. Entonces eso es. Confirmación. Bendito sea Yahweh. Para mí. De lo que aprendemos. De lo que enseñamos. Y. Y me imagino que lo es para ustedes también. Cuando leen la escritura. Y la entienden. Entonces eso confirma. Que. Yo no me estaba inventando. La interpretación. O que no era interpretación personal. Porque todos ustedes y Yahweh se los han revelado. Entonces no fue personal. Fue verdadero. Si me explico. Bendito sea el Padre. Que Él es el que nos aparta. 22. Habló más Yahweh a Moshe. Diciendo. Habla a los hijos de Israel diciendo. Ninguna grasa de buey. Ni de cordero. Ni de cabra. Comeréis. A los tres animales que menciona. Los tres que representan a los tres hombres que Yahweh enviaría. Entonces vean el capítulo. Empezó con una ofrenda que representa a los pocos. Después con una ofrenda que representa a los muchos. Y ahora viene con los tres hombres. Juan 1. Los que habían sido enviados. Eran de los fariseos. Entonces los fariseos enviaron unos mensajeros. Para hacerle unas preguntas. A Yahuhanana el Inmersor. A Juan el Bautista. Que como sabemos. Yahushua declaró. Confirmó. Que Juan el Bautista. Es Eliyahu. Elías. Como sabemos. Yahushua el Mesías. Es el ungido. ¿Verdad? Yahushua es el Mesías. Entonces. El Mesías como sabemos. Murió. Para Matzot. Como el cordero. Eliyahu. Murió tiempo antes. Le cortaron la cabeza. Y después viene en el fin de los tiempos. A morir. Con el testigo como Moshe. En Yom Kippur. Por ende muere como un carnero. Porque el testigo como Moshe. Es descendiente de Yosef. Por ende es un becerro. Así como Yahudá representa a un león. Yosef representa un becerro. Entonces. Aquí acabamos de ver el Levítico. Hablan los hijos de Israel. Diciendo. Ninguna grasa. De becerro. Ni de cordero. Ni de cabra. Comeréis. En este caso. Está hablando. Lo que les hablaba ahora. El macho cabrío. O la oveja. De un año para abajo. Representa al Mesías primero. El cordero. El otro es el becerro. Entonces representa al último. Aquí está hablando del primero y el último. Recuerda lo que les mencioné hace unos días. De que. Cuando Rubén cometió el pecado que cometió. Se le quitó el derecho que tenía. Y el honor que tenía por su primogenitura. Y se separó en. Tres hombres. Las otras tres tribus. Y Yahudá recibió el reinado. Leví recibió el sacerdocio. Yosef recibió la doble porción. Muy interesante. Porque como el último. Va a tener una doble porción. En el sentido que va a estar conectado con el cielo y con la tierra. Yahushua en el cielo. Y Eliyahu a su lado. Como su sacerdote. Todo rey tenía un sacerdote. El testigo como Moshe va a tener como sacerdote. A Eliyahu. Y el sumo sacerdote. Yahushua en el cielo como intercesor. Entonces así como el último va a estar en la tierra. Para conectar cielo con tierra. El primero va a estar en el cielo. Para conectar cielo con tierra. Primero y último. Cielo y tierra. Entonces. Así como la bendición se dividió. En Yahudá. Leví. De hecho. Por el orden en que nacieron. Leví. Yahudá. Yosef. ¿Y cómo vinieron? Vino Eliyahu a preparar el camino a través de Leví. Pues vino Yahushua el Mesías a través de Yahudá. Y ahora en el fin de los tiempos viene Yosef. Por los últimos. Que son como Benyamin. ¿Está claro? Entonces. El hecho. De que se dieron esas bendiciones a esas tres tribus. Considero es una confirmación. O muy posible. De que los tres hombres que Yahudá enviaría serían de esas tres tribus. Como sabemos. Yahushua vino de Yahudá. Y el último viene de Yosef. Lo único que queda es Leví. Tiene sentido que Eliyahu venga de Leví. Hay muchos ejemplos donde Eliyahu es representado por un levita. No siempre. Pero hay muchos. La mayoría de hecho. Por eso me inclino a decir que vendría como levita. Y Juan 1.25 dice. Y le preguntaron diciendo. ¿Por qué pues inmersas? Bautizas. Sumerges. ¿Verdad? Cuando uno dice bautizos. Imagina solo lo católico. Entonces por eso no me gusta usar ese término. ¿Por qué pues sumerges o inmersas? Si tú no eres el Mesías. Elías. Ni el profeta. Este verso es muy poderoso. Cuando el padre me reveló este verso. Casi me voy para atrás. Porque esto nunca lo han enseñado en el cristianismo. Y este verso lo usan los musulmanes. Para convertir cristianos en musulmanes. Y algunos se han convertido porque no pueden explicarlo. Entonces. Dice. ¿Por qué pues inmersas? Si tú no eres el Mesías. 1. Ni Elías. 2. Ni el profeta. Ahora vean qué curioso. Padre celestial. El orden en el que lo dijeron. Mesías. Elías. Profeta. Pusieron al Mesías de primero. Sin embargo. Malaquías decía que Elías vendría antes que el Mesías. Pero Elías aquí está en el medio. Porque está conectado con el primero y con el último. Y porque le estaban preguntando por el Elías que viene con el último. Y por eso él dijo que él no era ese. Porque él es el Elías primero. De Malaquías 3. Por ejemplo. Si hubiesen dicho. No eres Elías. Ni el Mesías. Ni el último. Un profeta. Por ejemplo. Él hubiese tenido que decir que sí. Pero le estaban preguntando por el Elías del fin de los tiempos. Por eso dijeron ni el Mesías. Ni Elías. Ni el profeta. El Mesías. Y después los dos testigos del final de los tiempos. Y Ahuhanán estaba antes de. Porque era de otro tiempo. Por eso tuvo que morir antes que el Mesías. ¿Está claro? Entonces le preguntaron a los fariseos. ¿Por qué puedes inmersa si tú no eres el Mesías. Ni Elías. Ni el profeta. Lo repito. Porque quiero que se les grabe en la cabeza. Entonces confirmación de que Yahweh enviaría tres personas. Los cristianos. Solo ven dos personas. Solo esperan dos personas. Bueno y ni siquiera las esperan. Porque lo que están esperando es un rapto. Ellos piensan que ya vinieron. Porque solo piensan en la primer venida. Y Ahuhanán y Yahushua. No están esperando al profeta. ¿Por qué? Porque viene como ladrón en la noche. Si lo estuviesen esperando. No vendría como ladrón. Y lo sorprendente. Está escrito. Pero aún así no lo ven. Cuando Yahushua vino. Cumplió todo lo que estaba escrito. Y lo reconocieron. No. Lo mismo va a suceder. Todo está escrito y simple. Si uno lo lee con cuidado. Si le interesa. Si se toma el tiempo. Si le pide al Padre del Espíritu. Por supuesto. ¿Verdad? Si entendemos que Él es el que nos da el entendimiento. La sabiduría. Con solo eso. Eso es lo único que necesitamos. Creer que Él es el que nos da el entendimiento. Si uno cree que uno es el. Va a estar muy mal. Si uno cree que uno es el que va a sacar sabiduría de algún lado. Continúo con Levítico. Entonces hablan los hijos de Israel diciendo. Ninguna grosura de becerro. Ni de cordero. Ni de cabra. Comeréis. No comeréis grasa. Ni de el primero. Ni el último. Por ejemplo. La grosura de animal muerto. Y la grosura del que fue despedazado. Por fieras. Se dispondrá para cualquier otro uso. Más no la comeréis. Con el verso anterior. Como les dije. Primero y último. Recuerden. En el sentido negativo de la grosura. O de la grasa. En el negativo. Es algo extra. Que puede causar mal. Y por eso no se debe consumir. Cualquier doctrina falsa. Que inventen. Que sea extra. De la verdad. Del primero o el último. Los escogidos no debemos tocarla. Porque nos puede desviar. Y perder. Es parte de lo que sucedió con la apostasía. En el sentido positivo. Viendo grasa como positivo. Vea que dice. Hablan los hijos de Israel. Está hablando al pueblo entero. No está hablando de sacerdote. Sumo sacerdote. Está hablando del pueblo. Hijos de Israel. De los muchos. No se pueden comer la grasa. ¿Por qué? Porque le pertenece a Yahweh. ¿Cuál? La del primero y el último. Y la grasa es lo que está entre la piel. Y lo de adentro. ¿Verdad? Entonces. Muy cerca. O sea. Es casi que como la piel. Es mi punto. Es lo que va fuera del cuerpo. Entonces. En el sentido positivo. Es como diciendo. Que el primero y el último. Ambos sacrificios. Fueron hechos por Yahweh. Y solo él se los podía. Los podía consumir. Y ese cuerpo. Que después. También le va a dar a los pocos. Que son como sacerdotes. No como pueblo. Por eso le dice al pueblo. No se lo coman. No se coman la grasa. Después. El punto es que dice. La grosura de animal muerto. Y la grosura del que fue despedazado por fiera. Se dispondrá para cualquier otro uso. Más no la comeréis. Entonces. Si un animal. Lo despedaza una fiera. Y uno se lo encuentra despedazado. No se lo puede comer. Debería. O sea. Uno pensaría. ¿Por qué? Aprovechar la carne. Pero si un animal. Murió de esa manera. Es porque algo malo tiene. Si uno se lo come. Está dejando entrar eso malo en uno. ¿Sí me explico? Entonces. Si un animal hizo algo malo. Por lo cual. Y abue determinó. Que tiene que morir despedazado. Ese mal que está en esa carne. Pasaría. Ustedes han visto. Cuando alguien mata a un animal. Que está muy nervioso. O de alguna manera específica. La carne viene toda dura. Toda llena de nervios. Y cosas así. Y uno es lo que uno se come. Exacto. Entonces. Como uno es lo que uno come. Si una persona se come. Un animal que fue despedazado. Es como. Estar comiendo pecado. Para eventualmente. Ser despedazado. ¿Sí está claro? O un animal. Dice. La grosura de animal muerto. Y la grosura del que fue despedazado. Por fieras. Se dispondrá. Para cualquier otro uso. Más no la comeréis. Entonces. Se podía usar. Para. O sea. Algún tipo de material. O algo así. Pero no para. Consumirla. No para que se vuelva parte de uno. Y obviamente. En el sentido espiritual. La grosura de animal muerto. O despedazado. Falsa doctrina. Falso Mesías. Cobertura. Nuestra. Yahuishua. La cobertura de los que siguen. Doctrinas falsas. Es pura grasa. Entonces. Porque cualquiera que comiere. Grosura de animal. Del cual se ofrece a Yahweh. Ofrenda encendida. Grosura de animal. Del cual se ofrece a Yahweh. Ofrenda encendida. Por eso dijo. Cabra. Cordero. Becerro. Porque cualquiera que comiere. Grosura de animal. Del cual se ofrece a Yahweh. Ofrenda encendida. La persona que lo comiere. Será cortada entre su pueblo. Tiene que ser de los pocos. Aquí el punto es. Solo los pocos. Van a tener la doctrina. Del primero y el último. Cualquier otra persona. Va a estar con pecado. Porque no era de los pocos. Como las vírgenes insensatas. Porque cualquiera que comiere. Cualquiera del pueblo. De los muchos. Que comiere grosura de animal. Del cual se ofrece a Yahweh. Ofrenda encendida. Primero y último. La persona que lo comiere. Será cortada entre su pueblo. Además ninguna sangre comeréis. En ningún lugar en donde habitéis. Ni de aves. Ni de bestias. Entonces la grosura. Ahora dijo. Como no se podía comer. Verdad. Se había sido despedazada. O muerta. Quiere decir. Una doctrina falsa. De demonios. Una doctrina de demonios. Un elogín muerto. El hecho de que le está hablando. En general al pueblo. Es porque los muchos. No van a aceptar la doctrina del último. Y al no aceptar la doctrina del último. No tienen derecho. De comer del primero. Está claro. Por eso Yahushua. Dio su carne. Su grasa. Por los pocos. Y dio su sangre. Por los muchos. O sea. Los muchos no pueden comer su carne. No pueden. No. No la quieren. Y aves quiere que se la coman. Pero ellos la rechazan. Por eso se dejó esto escrito. Porque lo rechazarían. Entonces al rechazarlo. Pierden el derecho. Y aquí se dejó el reflejo. Después habla de sangre. Que no se puede comer. Y este en particular. Ahí ya habla en general. Cualquier tipo de sangre de cualquier animal. O ser humano. No se puede comer. Porque ahí está la vida. En la sangre está la vida de la carne. Comer sangre. Sería como tomar el alma de otra persona. Entonces la persona que come sangre. Va a ser juzgada. Por la muerte de esa persona. Aunque no haya matado a la persona. Pero se está tragando su alma. Porque el alma está en la sangre. Como Esaú. Por ejemplo. Que se habla de que si comía sangre. Comía con perro. Y todo comía. Le daba comer perro a Isaac. Dice. Entonces. Además. Ninguna sangre comeréis. En ningún lugar en donde habitéis. Ni de aves. Ni de bestias. Ni de aves. Ni de bestias. Es odio. Y en la Torah también lo menciona. Tampoco se puede tomar sangre de hombre. Y quizá algunos. Sacando de contexto aquí. Ah bueno. Entonces si puedo tomar sangre de hombre. Porque dice. Ni de aves. Ni de bestias. No. Es porque en el contexto. Se nos está explicando algo espiritual. ¿Qué representan las aves? ¿Qué representan las bestias? Ángeles caídos. Demonios. En este caso. No se menciona sangre de hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos sangre de hombre. Y a Hushua. Cuando tomamos el vino. Entonces aquí el padre estaba diciendo. No voy a aceptar sacrificio de animales. Solo de un hombre. Mashiach. Ustedes no deben tomar la vida. De falsos mesías. No deben tomar la vida. De doctrinas falsas. Porque eso es muerte. Deben tomar la vida. La sangre. Del hijo. Del hombre. Del hijo del hombre. Por eso nosotros tomamos su sangre. Estamos tomando su alma. Porque ahora somos uno con él. Entonces eso quiere decir. Que Yahushua lo estaba explicando espiritualmente. Obviamente. Pero si Yahushua hubiese dicho. Bueno. Como lo dijo. Pero delante de los fariseos. Hubiesen dicho. Está loco este hombre. Eso es pecado. ¿Cómo va a tomar sangre uno? Yahushua estaba hablándoles espiritualmente. Como aquí el padre nos está hablando. Entonces el padre dice. No tome sangre ni de ave ni de bestia. Y aparece el hombre. Y dice. Tome mi sangre. No hay prohibición. Porque estamos hablando en lo espiritual. Según la letra. Es malo tomar sangre de hombre. Pero en la letra en otra parte. Porque Yahushua no nos dio sangre literal. Nos dio sangre espiritual. ¿Verdad? Por eso es un vino. Lo que nos tomamos. No sangre. Sangre del nuevo pacto. Que es derramada por los muchos. Y eso es clave. Él no dijo eso con el lejem. Porque el lejem. Su carne. Es por los pocos. La sangre es por los muchos. Entonces dice. Además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitáis. En ningún lugar. No es permitido comer sangre. Vean que ahora decía. De carne. Solo unos podían comerla. O solo en un lugar. En el lugar apartado. Pero sangre en ningún lugar. De ninguna bestia. De ningún ave. En ningún lugar. Ni de aves. Ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre. De tal persona será cortada. La tal persona será cortada entre su pueblo. Con solo comer sangre. Y ya quedó fuera de Israel. Y digo solo comer sangre. En el sentido de que. Físicamente es algo simple. Pero espiritualmente tiene muchas repercusiones. Por supuesto. Ahora. Una persona. Puede ser que. Estando en pecado. Haya. Jugado de satanista. Haya hecho algún ritual. Y haya tomado sangre. Obviamente. Pecó. Grandemente. Necesita arrepentirse. Y de fijo va a pasar por pruebas. Y algunas cosas que tal vez no le vayan a gustar. Pero si puede ser perdonado. Porque no es el pecado imperdonable. Pero claro. Si uno tiene a Yahushua. Después se va a ver sangre. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Dice. Koresh. Entonces cuando Yahushua tocó a la niña. Que resucitó. Había quedado impuro él. Muy buena pregunta Alejandro. Es imposible. Él es la pureza misma. Entonces. No. Él no quedó impuro. Por eso él mismo dijo. Está durmiendo. Él les dijo. No me voy a volver impuro. Porque está dormida. Si está claro. Si. Al representar a los muchos. Tenía la justificación. Por ende. Aunque muriese. Estaba viva. Por eso estaba dormida. La primera muerte. Exacto. Y que curioso. ¿Verdad? Eso representó la primera muerte. Porque ahí si murió. Pero después fue resucitada. Representando la segunda muerte. En la que estaría con vida. O sea. Por la cual no pasaría. Es mi punto. Este no es el único verso. Por eso el Padre lo hace. Porque estas cosas pasarían. Hay varios ejemplos. Y en el Nuevo Testamento. Donde se ve que esperaban a tres personas. El profeta. Uno de esos. En vez de decir el profeta. Dicen Jeremías. Recuerden que Jeremías representa al profeta. Como Moshe. Entonces. En uno de esos. Dicen que es Jeremías. Y se acuerdan. En lo espiritual. ¿Cómo se interpreta tomar sangre de hombre? En lo espiritual. Una persona que tome sangre de hombre. Es como. Beberse la sangre. Está siendo culpado. Va a ser culpado. Por esa persona. O sea. Por esa persona que murió. Si. Tomó su alma. Exacto. Es como alguien que se robó el alma de alguien. Porque eso es la sangre. El alma. En la sangre está el Nefesh. Ahora que quede claro. Ahora estamos hablando. En general. Porque nosotros tomamos la sangre de Yahushua. Espiritualmente hablando. Entonces. Los pocos tienen sangre y carne. Entonces tienen la carne para mantener la sangre. O la vida. Y por ende son transformados. Los muchos solo tienen sangre. No tienen carne. Entonces tienen que derramar esa sangre. Para después vestirse. Vamos a Isaías 34.6. Voy al quinto. Mejor. Al cinco. Porque en los cielos. Se embriagará mi espada. Vean que interesante. En los cielos. ¿A dónde está Yahushua ahorita? En los cielos. ¿Y qué es la espada de Yahweh? La palabra. Apocalipsis 19.13. ¿Qué es la palabra de Yahweh? El nombre del hijo. Entonces ahorita. Cuando se va a dar la venganza. A través de su espada. La espada. Su palabra. Está a la derecha. Del padre. En el cielo. Porque en los cielos. Se embriagará mi espada. También está dando a entender. Que va a matar a los ángeles. Porque se han encargado. Que pequen los hombres. Por eso dijo. Que esta vez. No solo va a sacudir la tierra. Sino que va a sacudir cielos y tierra. Y hará nuevos cielos y nueva tierra. Y en esa vez. Los ángeles. Los que tenían ese espacio. En los cielos. Van a ser los escogidos. Los pocos. Descenderá sobre Edom. Para juicio. Por eso viene. Vestido de Edom. Se acuerdan. Isaías 63. Lo leímos al inicio. Viene vestido de Edom. Porque baja para juzgar a Edom. Descenderá sobre Edom. Para juicio. Y sobre el pueblo. De mi maldición. Lo que les decía. Yahweh. Maldice a Edom. Y Edom. Se separó en dos. Partes. Los romanos. Y los judíos de hoy en día. Verá. Como les he dicho. Las mismas enciclopedias judías. Dicen que el judaísmo de hoy en día. Es Edom. Es Esaú. Mezclado con Ashkenazi. Y uno que otro sefardita. Que los sefarditas si son israelitas. Pero con no aceptar al Mesías. Quedan igual que el resto. Pero. Por lo que dice la escritura. Esos sefarditas. Que están dentro de los judíos. Si van a creer al final. Si me explico. O sea. Los judíos. Que terminen creyendo al final. Lo más seguro. Es porque verdaderamente son israelitas. Los judíos. Que no crean. Es porque eran de la sinagoga de Satanás. Es así de simple. Porque la escritura dice. Que todo ya judío va a creer. Pero los cristianos. Están esperando. Que los judíos crean. Y se van a quedar esperando. Si me explico. Por qué. Porque los que verdaderamente son. De fijo van a creer. Mientras que los que no son. No van a creer. Por ende. Como los judíos que no son. No van a creer. Van a estar en contra de los dos testigos. Y los cristianos. Que hacen comúnmente. Siguen lo que los judíos hacen. O dicen. Porque piensan que es el verdadero pueblo. Entonces cuando los judíos digan. Estos no son. Los cristianos van a decir. Si los judíos no creen. Por qué vamos a creer nosotros. Y se van a agarrar de esos versos. Que dice que ellos van a abrir sus ojos al final. Si está claro. Porque por otro lado. Dicen que los que los judíos. Van a aceptar al falso mesías. Pero. Es que dependiendo del verso. Que estén leyendo. Así es su doctrina. Entonces si los cristianos dicen. Que los judíos van a aceptar al falso mesías. O que el falso mesías. Es el mesías de los judíos. Entonces donde dejan el verso que dice. Paulus. Que todos los de ajudín van a creer al final. Es contradictorio. Si no creen. Es porque no son. Y si creen. Es porque son. Así de simple. Entonces decía aquí. Y sobre el pueblo de mi maldición. Sobre el pueblo de mi maldición. Edom. Llena está de sangre. Y de grasa. La espada de Yahweh. Llena está de sangre y de grasa. Verá por estar cortando. Grasa y sangre. Sangre de corderos. Y de machos cabríos. Grasa de riñones. De carneros. Verá. Corderos y machos cabríos. Yahushua el primero. Pero el punto es. Como mataron a Yahushua el primero. Ahora Yahweh los va a matar a todos ellos. Que son como machos cabríos. O lo que fuesen. Grasa de riñones de carneros. Como el Yahú. Porque Yahweh. Tiene sacrificios. ¿En dónde? En Bozra. Isaías 63. Que viene de Bozra. ¿Recuerdan? Vestido de rojo. Porque Yahweh tiene sacrificios en Bozra. Y una gran matanza. En tierra de Edom. Por eso va a estar vestido de rojo. Una gran matanza. Estos sacrificios van a ser de personas. Que están representados por. Carneros. Machos cabríos. Y corderos. Entonces. Vemos. Que el mismo Yahweh está utilizando. O sea. Nos está dando el entendimiento. Hay personas que son como cabras. Como corderos. Y como carneros. Que no aceptaron al Mesías. Por ende van a morir. En la guerra del Majedón. En sacrificio. Exacto. Recuerda. Vamos un momento a Apocalipsis 19. El punto es que Yahweh ahí está hablando de hombres. Y yo creo que los judíos entienden eso. Al menos. Deberían. Entonces. ¿Por qué no entienden? Que cuando habla en Levítico. De carneros. Corderos. Y machos cabríos. También está hablando de hombres. Si me explico. No se puede. Tomar un verso. E interpretarlo de una manera. Y después tomar otro. Que dice lo mismo. Y decir. No. Esto significa otra cosa. Estamos viendo que el profeta. Usó animales. Para representar hombres. Y está usando el término. Sacrificio. Que normalmente se hace en el templo. Para referirse. A guerra. En la que van a morir. Un montón de gente impía. Cuando traía un animal. Tenía que ser perfecto. Ese montón de gente. Que va a morir. Son imperfectos. En sí. Son personas que se dedicaron. A otros Elohim. Entonces. Diabue. Como diciendo. Se los doy a esos Elohim. Se los sacrifico a ese. Se los sacrifico a ese. Porque a esos eran los que adoraban. Cuando sacrificaba un animal puro. El punto era. Que el humo. Que era. El cuerpo. Convirtiéndose en humo. A través del fuego. Subía. Yabue. Esa era la idea. Pero como los hombres. Han adorado falsos Elohim. Y Abue los va a matar. Para que vayan a esos Elohim. ¿Y dónde van a estar esos Elohim? En el fuego. Entonces. Apocalipsis 19. Dice. Estaba de pie en el sol. Y clamó a gran voz. Diciendo a todas las aves. Que vuelan en medio del cielo. A los ángeles. Venid y congregaos. A la gran cena de Yahweh. Los sacrificios eran cenas. Por eso decía. Pueden comer el pueblo. Pueden comer solo los sacerdotes. Era una cena. Cada sacrificio. De eso era lo que comía. El sacerdote. Venid y congregaos. A la gran cena de Yahweh. Para que comáis. Carnes de reyes y capitanes. Carnes de fuertes. Y carnes de caballos. Y de sus jinetes. Carnes de todos. Libres. Esclavos. Pequeños y grandes. Ese es el momento. De la guerra del Majedón. Cuando Yahweh va a matar a todos esos. Y los va a volver sacrificios. Cuando su sangre. Su espada. Se va a llenar de sangre y grasa. Y porque. Yahweh habla del día único. Un día único. Que nadie ha visto. Y está hablando del día. En el que se va a hacer el cambio. Entre esta realidad y el milenio. Entonces. El hecho de que. Es un día único. Que nadie conoce. Y que a la tarde habrá luz. Que no va a haber frío. Ni calor. Etcétera. Etcétera. Todo parece indicar. Que sería el último día. De la guerra del Majedón. No sé cuántos días va a durar la guerra del Majedón. Puede ser que dure minutos. Puede ser que dure. Un par de días. Pero el final. Sería ese día. Entonces tiene lógica. Y como dice. Que vi un ángel parado en el sol. El sol normalmente se ve como un carro. Guiado por cuatro caballos. Y bueno. Obviamente. Una persona diría. Parada en la carreta. Mientras se mueve. Pero el hecho de que está parado en el sol. Se puede conectar con el hecho de que el sol. Este parado. Se haya detenido. Como cuando Josué lo detuvo. Y como dije al principio del estudio. Todo parece indicar que el último día. De esa semana de Daniel. Vas a caer el mismo día que Josué detuvo el sol y la luna. Entonces que curioso que digas. Deténgase sol. Vas a comer todos. Y vea como. La comida es para los ángeles. Porque esos sacrificios. Diabuelos va a hacer para entregárselos a otros. No es que él se los va a comer. Porque Diabuelos solo se come lo que es puro. Entonces que va a sacrificar. Aquellos que pensaban que podían. Pagar por sus pecados. Con carne de animales. Entonces aquellos que pensaban. Que podían pagar sus pecados. Con carne de animales. Son animales. Por eso Diabuelos se refiere a ellos. Como machos cabríos. Corderos y carneros. Si está claro. Que se comportan como tales. Continúo leyendo entonces Levítico. 7, 27. Cualquier persona que comiera de alguna sangre. De tal persona será cortada entre su pueblo. El Padre no está diciendo. No tome sangre. Porque guácala. No está diciendo. No tome sangre. Porque se va a llenar de demonios. No tome sangre. Porque se va a volver. Maldito. En todo aspecto. Está claro. Se vuelve una casa de demonios. Sí. Sí. O sea. Es parte de lo que. O sea. En realidad. Los testigos de Jehová. Que no permiten. No permiten transfusión de sangre. Es basándose en no comer sangre. Basándose en no comer sangre. En realidad. Pero como he hablado. Es un poco diferente. Porque también la escritura dice. Que no hay amor más grande. Que dar. Su vida. Por un amigo. Y la vida está en la sangre. Lo que sí he dicho. Es que hay que tener mucho cuidado. Y si alguien va a dar sangre. Asegúrese. De saber. A quién va a ir esa sangre. No nada más de sangre. A un banco de sangre. Porque. Usted no sabe dónde va esa sangre. Y es sangre apartada. Usted no sabe el poder de esa sangre. En Génesis 4. De hecho. Hay varios versos que dicen esto. Pero ese es particular. De hecho. Es el primero. En donde nos damos cuenta de esto. 4.10. Dice. Estaba Yahweh hablando con Caín. Y él le dijo. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Clama a mí. Desde el suelo. Desde la tierra. La sangre tiene voz. Porque en la sangre está el alma. Y el alma habla. Cuando uno ora al padre. Está hablando en alma y en cuerpo. Cuando pierde el cuerpo. El alma. Es la que se va al sol. Entonces todavía habla. Pero diferente. Digamos. Sería como preguntarle. ¿Usted tiene conciencia cuando está dormido? Uno piensa que sí. Pero no es consciente de dónde está. ¿Sí me explico? O sea. Uno es consciente del momento. Pero no es consciente de que está dormido. Aquí Yahweh está utilizando. Lo físico. Que es la sangre. Pero en la sangre está el alma. El alma estaba en el Seol. Y el Seol está bajo la tierra. Entonces. Es lo mismo. O sea. El alma estaba gritando. Desde el Seol. Porque la sangre en la que está el alma. Fue derramada. Pero lo curioso es. El alma está en la sangre. Literalmente. En lo que respecta. Lo físico. Y el alma tiene voz. Entonces. La sangre le puede hablar al padre. Y hay gente que mata a personas. Para que no hablen. Verá. Para que no haga. No dé testimonio en algún juicio. Pero es. Va a estar gritando hasta que se haga. En el juicio final. Hasta que se haga justicia. Abel no estaba reclamando. Diciendo. Mata Caín en la tierra. Para ya estar tranquilo. No. Es. Que pague. Por haberme sacado del mundo. Sin yo poder haber trabajado. Porque entre uno más esté en el mundo. Más puede hacer. Por el reino. Y por ende recibir más herencia. Más bendición. La herencia es la misma al final. O sea. El hijo recibe herencia. Punto. Exacto. Sí, sí. Por eso como he dicho. Cuando Yahweh necesita. Digamos. Cuando Yahweh le va a quitar la vida a alguien. Porque ya es el tiempo de esa persona. De irse. Sea la razón que sea. Si él se tiene que ir asesinado. Porque digamos. Ha asesinado a muchas personas. Entonces tiene que morir asesinado. Yahweh utiliza a un asesino. Para que lo asesine. Y ese asesino después va a tener que morir de la misma manera. A menos de que se arrepienta. Mi punto es. Yahweh no utiliza un justo para ir a matar a un impío. A menos de que haya un plan perfecto. Como Moshe cuando mató al egipcio. Está claro. O sea. A menos de que sea juez. A menos de que sea autoridad. Esa es la única forma en que Yahweh utiliza un justo para matar a un impío. Cuando esa autoridad. Como David. ¿A cuántos impíos no mató a David? Pero aún así. Yahweh le dijo. Usted no puede levantar el templo. Porque ha arramado mucha sangre. Dice Cores. Cuando el apocalipsis se habla del gran día de Yahweh. Yahweh se refiere a un día en específico. A un evento determinado de varios días. Recuerden que para Yahweh un día son como mil años. Entonces. En realidad. El día de Yahweh es el milenio. Es el Shabbat. En lo que respecta a la ira. De Yahweh. Que va a durar un día. Se refiere. A la gente que va a estar en el infierno. Durante todo ese milenio. Pero va a haber un día en específico. Como acabamos de mencionar ahora. De 24 horas. En el que se va a pasar de este mundo. Al mundo que vamos a vivir en el milenio. En el que los escogidos. Por ejemplo. Van a. Ya reinar sobre la tierra. Eternamente. A partir de ese momento. Entonces va a ser un día único. En varios sentidos. En lo que respecta a 24 horas. Pero en lo que. Vemos en la escritura. Para Yahweh un día son como mil años. Entonces el día de Yahweh. En realidad es el milenio. Pero si van a haber días de 24 horas específicos. También. El día cuando los 144 mil son transformados. Es un día único. Porque es un día en el que. Toda una nación va a nacer en un día. Como dice la escritura. 28. Hablo más Yahweh a Moshe diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. El que ofreciere sacrificio de Shalom. El que ofreciere sacrificio de Shalom a Yahweh. Traerá su ofrenda del sacrificio de Shalom ante Yahweh. Sus manos traerán las ofrendas. Que se han de quemar ante Yahweh. Traerá la grosura con el pecho. El pecho para que sea mecido. Como sacrificio mecido delante de Yahweh. El pecho representa justicia. Por eso la coraza de la justicia. Es lo que se pone en la armadura espiritual. Los muchos quieren decir justicia. Porque con el corazón que está en el pecho. Se cree para justicia. Sus manos traerán las ofrendas. Que se han de quemar ante Yahweh. Traerá la grosura con el pecho. El pecho para que sea mecido. Como sacrificio mecido delante de Yahweh. Y la grosura la hará arder el cojén en el misbej. Más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Más el pecho será de Aarón y de sus hijos. No, el pecho entero. Sí, la comida que se saque del pecho. Entonces. Acabo de decir eso está conectado con la justicia. ¿Y quién se lo comen? Los sacerdotes. Los muchos que son justificados van a servir a los pocos. Como vemos en Apocalipsis 7. Los pocos son el templo. Los muchos son los que sirven dentro del templo. Día y noche. La grosura la hará arder el cojén en el misbej. También el hecho de que vemos grosura y sangre ardiendo. Grosura y sangre. La grasa se quemaba. La sangre se derramaba. Alrededor del altar. Y obviamente parte de esa se quemaba. ¿Verdad? Porque también la grosura y todo se iba a llevar sangre. Y acabamos de ver como Yahweh habla de que en la guerra de Armagedón. Él va a hacer derramar sangre. Y su espada va a estar llena de grasa. Por eso se quemaba la grasa. Porque los impíos van a quemar. A los que creen en el hijo. Pero la palabra va a condenar. A los que le rechazan. Espada de doble filo. Exactamente. Entonces. Y la grosura la hará arder el cojén en el altar. Más el pecho será de Aarón y de sus hijos. La justicia. Los que van a hacer juicio también. Por eso es de ellos. Y daréis al cohen para ser elevada en ofrenda. La espaldilla derecha de vuestros sacrificios de Shalom. Derecha. Vuelve a lo mismo. El derecho representa justicia. Lo correcto. Y espaldilla. Habría que ver. Si me sale aquí el carnicero con algún corte específico. Dice la pierna. Muslo. Ok. ¿Qué fue lo que le golpearon a Jacob? ¿Verdad? El muslo. Y se lo descoyuntaron. También. ¿Qué era lo que le dijo Abraham a Eliezer? Que le agarrara. Para hacer pacto. El muslo. Entonces el muslo representa pacto. Juramento. Y qué curioso. ¿Verdad? Jacob ganó la pelea. Pero ¿dónde fue que lo golpearon? En el juramento. La ley. La Torah por la letra. Es un golpe. O sea. Hay varias partes donde agarran el muslo el uno del otro para representar. Es como cuando una persona jura por los hijos. Es básicamente lo que Eliezer representaba. Por mi descendencia. Pero el punto es. Se menciona muslo. Representa juramento. Pacto. Y Apocalipsis 19 dice. En su vestidura y en su muslo. Vestidura y muslo. Tiene escrito este nombre. Rey de reyes y soberano de soberanos. El último a través del pacto del primero. Tiene en su muslo rey de reyes. Porque el último es como Jacob. A quien lo golpearon en el muslo. En el encaje. Pero ese mismo golpe. Fue lo que lo convirtió en Israel. Entonces. En su muslo. Esto está conectado con reinado. Curiosamente. Dice verdad. En su muslo tenía rey de reyes. Entonces. Agarraban el muslo para hacer juramento. Golpearon a Jacob en el muslo. El último. Viene con. Algo escrito en el muslo. Vuelvo al Levítico. Y daréis al cogen para ser elevada en ofrenda a la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de Shalom. El que de los hijos de Arón ofreciere la sangre de los sacrificios de Shalom. El que de los hijos de Arón ofreciere la sangre de los sacrificios de Shalom. Y la grosura. Recibirá la espaldilla derecha como porción suya. El de los hijos de Arón no está diciendo sumo sacerdote. Que ofreciere la sangre de los sacrificios de Shalom. Para traer paz. O estando en paz. Y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. El que de los hijos de Arón. Hijo de los sacerdotes. O hijo del sumo sacerdote. Los hijos de Arón eran sacerdotes. Arón era el sumo sacerdote. Entonces esto puede estar conectado con el Iahu. Porque como he dicho está conectado con los levitas. Y por ende sería un sacerdote por supuesto. Porque va a ser el sacerdote que está a la par del rey de reyes. Y como he dicho. Los muchos. Y a Hushua pagó por todos. Pero los muchos no le van a poder ver. Los pocos sí. Por otro lado. El testigo como Moshe. Es padre espiritual de los pocos. Pero va a ser el rey de los muchos. Eliyahu. Viene a restaurar a los muchos. Y va a ser el sacerdote de ellos en la tierra. Está claro. Entonces por eso esto se puede conectar con los dos testigos. Uno porque va a ser el que trae el rey de reyes en el muslo. Por el pacto que hizo Yahushua. Y él viene a confirmar. Recuerda que él confirma el pacto. Es el malak del pacto. Y Eliyahu. Porque va a ser el sacerdote de los muchos. Que son justificados. Porque creen en su corazón. Entonces tienen el pecho y la justicia. Entonces está diciendo el pecho. La justicia es para Eliyahu. Está claro. Dice el que de los hijos de Aarón ofreciera la sangre de los sacrificios de Shalom. En el caso de Eliyahu sería por ser de Levi sacerdote. En el caso del último sería porque de los 144.000 son reyes sacerdotes. Y si Aarón es el sumo sacerdote representaría Yahushua. Sería a partir de Yahushua los que vengan van a recibir justicia. Recibir a la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de Shalom de los hijos de Israel. El pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. El pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Entonces espaldilla y pecho. La espaldilla representa el juramento, el pacto, el pecho y la justicia. Porque he tomado de los sacrificios de Shalom de los hijos de Israel. El pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el cojén y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Pero solo se lo pueden comer Aarón y sus hijos O sea, solo para los 144.000 El pacto del muslo Solo los 144.000 van a ser Van a recibir el pacto Matrimonio Las bodas con el cordero, eso es un pacto, ¿verdad? Los invitados no reciben eso Porque no son hijos de Aarón en ese sentido Solo los hijos de Aarón se casan con el cordero ¿Sí me explico? Por eso solo ellos podían comer del muslo Era de ellos Es ese pacto Apocalipsis 19 No voy a volver a ir Pero dice que él viene en un caballo blanco ¿Y quiénes lo siguen? Los ejércitos celestiales ¿Quiénes son esos ejércitos? Los 144.000 Los hijos de Aarón Por eso él viene con el muslo, con los escogidos Porque son los escogidos los que tienen el muslo Apocalipsis 3 Dice el verso 8 Esto está hablando de Filadelfia, la iglesia escogida Los del amor fraternal, los pocos Yo conozco tus obras Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta Por eso, porque conoce las obras Muy importante, no dice Conozco tu fe Conozco tus obras Y por eso he puesto Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Oigan, esta es la clave Pues aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Aunque tienes poca fuerza Como una persona Que tiene un problema en el muslo y le cuesta caminar Como Jacob, después de la pelea Se fue cojeando Aunque tiene poca fuerza Va caminando O sea, por más que nos cueste Caminamos Y ese es el punto Porque tienes pocas fuerzas Pero caminas Hay gente que tiene fuerzas Y no le gusta caminar O sea, que tiene la capacidad Pero no les da la gana Buscar al Padre Ni hacer lo correcto Entonces Porque tienes poca fuerza Y como sabemos Yahushua es el camino de Yahweh Entonces mi punto es ¿Cómo hace una persona Que tiene poca fuerza para caminar? Le va a costar Pero está hablando de gente Que sí camina A pesar de tener poca fuerza Y eso nos conecta con Jacob Le costaba caminar Pero ahí iba él Fue el que más viajó De todos los patriarcas Abraham y Yitzhak No se movieron tanto Como Jacob ¿Está claro? Bueno, Abraham se movió bastante Por si algo Pero considero Por lo que vemos Con Jacob Que fue él el que más se movió Porque de hecho Él estaba preocupado De que iba a irse al infierno Por varias cosas Entre esas Porque sentía que no había Honrado a sus padres Lo suficiente Porque había vivido Lejos de ellos por mucho tiempo Ajá, también El que más se multiplicó Obviamente parte del cumplimiento De la promesa de Abraham Pero Abraham tuvo Bueno Dos hijos primero Y después tuvo otros con Keturá Pero esos casi que no cuentan Si cuentan Pero en sentido espiritual Se volvieron pecadores En ese sentido no cuentan Dice el rey de reyes En su muslo Y viene con los 144.000 Atrás Los cuales les costaba Caminar porque tenían Pocas fuerzas Eran como Jacob Recuerden que Yitzhak Que representa al primero Tuvo a Esaú y a Jacob Los muchos y los pocos Ahora Los muchos Muchos de ellos Son israelitas Pero se comportan Como edomitas Se consideran gentiles Ellos mismos Por ende entran ahí En el sentido de que Yitzhak tuvo uno Justo y uno impío Y a Hushua vino Y se dio una iglesia Verdadera y una falsa Ahora viene el último Que es como Jacob Jacob tuvo 12 hijos Todos justos Bendito sea Yahweh Porque el último viene A ser la iglesia Verdadera y punto Jacob Antes de pelear con el ángel Y ser herido en el muslo Envió a sus hijos A otro lado Para estar él solo Entonces se quedó solo Cuando empezó el pleito Dio su muslo O fue golpeado en el muslo Para proteger a sus hijos Como el último Es muerto Para que los 144.000 Puedan ser transformados Y primero pasa solo él Como dice Miqueas Y después pasan las ovejas Porque primero muere el último Y después viene la cosecha Porque He tomado de los sacrificios De Shalom De los hijos de Israel El pecho que se mesa Y la espaldilla Le va en ofrenda Y lo he dado a Arón El cogen y a sus hijos Como estatuto perpetuo Para los hijos de Israel Vean también Espaldilla Y pecho Podrían estar conectados Con los dos testigos El rey de reyes Y el Justicia El que va a estar encima De aquellos que solo Reciben justicia Porque no quisieron la salvación Está claro Como los dos testigos Espaldilla y pecho Y a sus hijos Como estatuto perpetuo Para los hijos de Israel Esta es la porción de Arón Y la porción de sus hijos De las ofrendas Encendidas a Yahweh Encendidas Confirmando lo que les decía Los dos testigos Desde el día en que los presentó Para ser cohanín de Yahweh O sea desde que Yahushua Se manifestó Porque solo a partir de ahí Podemos ser cohanín verdaderos De Yahweh Antes eran cohanín de otros La cual mandó Yahweh Que les diesen Desde el día que él los ungió Lo que él les decía Nosotros no podemos ser ungidos Antes de que viniese El ungido Mashiach Hasta que vino Yahushua Ya podemos entonces nosotros Ser sacerdotes Y por ende tomar parte En lo que Yahweh Toma para él Que él se lo da a los sacerdotes Como en Isaías Vemos que Yahweh dice Yo no comparto Mi estima con nadie Con ningún otro Porque la comparte Con su pueblo A través de sus sacerdotes Quienes literalmente Se comían la parte Que le tocaba a Yahweh Porque Yahweh no necesita nada Entonces decía Tráigame a mí Pero se lo comen mis sacerdotes Porque ellos si necesitan comer Recuerdan lo que decía Creo que era el libro de Filipo Bueno Acerca del El nombre Mashiach Es un título Y Yahushua Es un nombre Y hablaba como algunos Tienen el título Mashiach Como un préstamo Porque dicen ser ungidos Pero no lo están De hecho La palabra que usan algunos Es de hecho La palabra cristiano Curiosamente Porque se supone Que el cristiano Viene de Cristo Y Cristo quiere decir ungido Entonces Recuerden que También Los escogidos Son ungidos Con La Ruah HaKodesh El espíritu de verdad Los muchos Tienen El espíritu de Profecía De alumbrado De las lámparas Se acuerdan que Habían dos aceites Uno para ungir Otro para encender lámparas Uno es el de verdad Otro es el de profecía La profecía es Luz que muestra Quien es el hijo Para poder recibir La salvación Y la unción Entonces Decía desde que Los ungió A partir de Yahushua Nosotros podemos Tomar parte De la bendición De Yahweh De su herencia De su porción Como sacerdotes Tomaban su porción Esta es la porción De Aarón Y la porción De sus hijos De las ofrendas Encendidas a Yahweh Desde el día Que él los presentó Para ser Kohanim de Yahweh Cuando presentó Yahushua Hombres Para que fueran Kohanim de Yahweh En Shavuot Cuando les dio La rueda a Kohanim Desde el día Que los ungió De entre los hijos De Israel La cual mandó Yahweh Que les diesen Desde el día Que los ungió De entre los hijos De Israel Como estatuto Perpetuo En sus generaciones Esta es la instrucción Del Ola Esta es la Torá De la Ola Sacrificio quemado Esta es la Torá De la Ola De la Minjá Del sacrificio Por el Hatá Del sacrificio Por la Hasham De las Miluim De las Miluim O consagraciones Y del sacrificio Hashelamim Sacrificio en paz Entonces está diciendo Y esta es la ley De todos los sacrificios Aquí hizo En un verso Resumió todos los sacrificios Bueno Los mencionó Esta es la Torá La instrucción Del Ola Del Minjá Del Hatat Del Hasham Y Shalamim E incluye Consagraciones Miluim Séptimo capítulo Que representa Completitud Ya llegó a la completitud De todos los sacrificios Que se tenían Que hacer Y que eventualmente Se darían Entre humanos Dice aquí En consagración Dice la palabra Milu Consagración Apartar Ordenar Instalar Levantar Como piedras O instalar Sacerdotes Entonces Para cuando los convertían En sacerdotes O para cuando tenían Que instalar el templo Se necesitaba hacer El Milu Entonces Vendría siendo Similar a lo que pasó En Shavuot El Shavuot Fue un Milu Porque Yahweh apartó A todos los Tres mil Y en ese caso Si lo incluimos Con eso Serían seis Lo que se está mencionando aquí Y recuerden que el número seis Representa el hijo del hombre El hombre Entonces para que el hombre Pudiese tener la vida eterna Necesitaba seis sacrificios Como el número seis Representa al hombre El hombre fue creado En el sexto día El hombre que fue creado En el sexto día Y pecó La única forma De que pudiera ser salvado Era a través de seis Sacrificios Está claro Entonces Los Miluim Tiene que ver con El inicio de algo Porque era para apartar algo Para que empezara a servir En el templo Por ejemplo Un sacerdote O un instrumento Una vasija O algo así Los otros eran Porque pecaban Y tenían que pagar Pecaban Y se daban cuenta Que habían pecado Tenían que ir a hacer El Asham Porque querían darle Todo a Yahweh Hacían el de Shalom Shalamim Los Shalamim Un gentil Quería dar un sacrificio Tenían que hacer un hola Entonces Vuelvo y repito Para que quede claro Y es interesante No había O sea porque no había Contado el Milu Ya que aparece aquí Lo contamos Seis Y el seis Está conectado con el hombre La letra Bab Que tiene valor numérico seis Es un hombre erguido Es una línea vertical Que representa un hombre De pie Entonces Seis tipos de sacrificios Para salvar al hombre Que fue creado en el sexto día Esta es la Torah Del Ola Quemado Minha Comida Hatat Por pecado Con culpa Del sacrificio a Sham Por el pecado En el que llega la culpa Una vez que se da cuenta O sea Pecado en ignorancia De los Miluim Y Shalamim La cual mandó Yahweh A Moshe En el monte Sinaí El día que mandó A los hijos de Israel Que ofreciesen Sus ofrendas a Yahweh En el desierto De Sinaí También aquí interesante Dice que ofreciesen Sus ofrendas Todo el mundo ahí Interpreta y dice Inmediatamente carne Animales Pero en realidad Cuando lo entendemos Espiritualmente Ofrendas Significa tanto Todo eso Vamos por ejemplo Ya para cerrar Hebreos 13 15 Así que ofrezcamos Siempre a Yahweh Por medio de él Por medio del Mesías O sea es imposible Ofrecer algo a Yahweh Si no se tiene al Mesías Empezando por ahí Entonces primero Se necesita el Milu En el sentido De que primero Debemos apartarnos Para Yahweh A través del hijo Entonces primero Nos apartamos Milu Después Hatá Por el pecado O sea uno primero Se tiene que apartar Del pecado Y después arrepentirse Bueno uno puede decir Que se arrepiente Pero si se arrepiente Es porque ya decidió Apartarse ¿Me explico? O sea uno no puede Arrepentirse Mientras se está pecando O sea si puede Pero en ese momento Se detiene ¿Verdad? Ese es mi punto Si es que lo hace Es un poco ilógico Pero sucede Entonces mi punto es Primero uno decide apartarse Y por ende Porque entiende Lo que está haciendo Se arrepiente Ese arrepentimiento Que sería el Hatá Que trajo Yahushua Lo lleva a uno A eventualmente Darse cuenta De pecados Que están en ignorancia Hasham Por hacer el Hasham Va a estar en paz Con el padre Entonces va a ser Shalamim Y queda Olai Minha Que sería Lola Los dos testigos La doctrina Los dos testigos O El sacrificio Que haría un gentil Entonces un gentil Acepta el sacrificio De los dos testigos Va a ser parte del pueblo Y el Minha Son los 144 mil escogidos Que aceptaron todo Y por ende No tienen que morir nadie Y ahí vemos el proceso Los escogidos Básicamente Pasan por los seis sacrificios Para no tener que morir El que no tiene Todos los seis sacrificios Va a tener que morir De alguna manera ¿Se entiende eso por qué? Es como si Yahweh Estuviese diciendo Si ustedes hacen Todos estos sacrificios No se mueren nunca Entonces los escogidos Reciben al primero Al último Y al yahu Y por ende no mueren nunca Pero los muchos Les falta a los dos testigos Piensan tener al primero Entonces van a tener que morir Por algún pecado Así que ofrezcamos siempre A Yahweh por medio de él Por medio de Yahushua Solo por medio de Yahushua Podemos ofrecer a Yahweh algo Por medio de él Sacrificio de alabanza No sacrificio de animales Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesan Su nombre Eso es sacrificio de alabanza Labios que invocan Su nombre Y la única forma De que esa Ofrenda o sacrificio Sea aceptado Es obviamente Si creemos Y actuamos Como Yahushua nos dijo El dueño de ese nombre Que hay que confesar ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro?